Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Sí, estamos aquí de nuevo. Que ya sé que tenéis mono de más Banda al Radio. Pues hemos vuelto. Hemos vuelto después de unos días, que tampoco ha sido muchos, una semanita, y hoy vamos a permitirnos algo muy especial. Sí, hoy va a ser un programa distinto. Vamos a deshacernos de toda la escaleta, es decir, de la estructura habitual, y lo que vais a encontrar va a ser un programa que posiblemente tengáis muy a mano, a veces, cuando queráis volver a escuchar lo que se ha dicho en él. Y además queremos que sea muy participativo, en el sentido de, hombre, no es en directo, y entonces sí que nos gustaría que pudierais entrar, pero me refiero a que en los siguientes días a la emisión de esta edición especial de Banda al Radio, podáis decir lo que pensáis al respecto y lo que vosotros habéis vivido. Y para no hacer muy largo esto, os quiero saludar, yo soy José de la Fuente, si escucháis habitualmente el programa, ya sabéis quién soy y quién es, por ejemplo, Jorge Cano, muy buenas. Hola, buenas. Jorge Cano ha tenido la idea, porque vamos a decir que le ha propuesto este, no sé si debate, repaso, programa especial, déjalo ahí. Y me gustaría que fuera él el que explicara por qué se le ocurrió, tampoco es que sea una idea innovadora, original, ¿verdad, Jorge? Pero sí tocaba en esta quinta temporada de Banda al Radio hacer algo así, parar un momento, dejar la actualidad y meternos en lo que nos vas a explicar ahora. Sí, siempre estamos aquí con la vorágine de las noticias, los análisis y las previews y todo esto, y bueno, yo que sé, un poquito hacer un programa distinto, que no caduque por la actualidad y un poco que la gente nos conozca un poco más en profundidad, cuál ha sido nuestra experiencia con los videojuegos y nuestro bagaje, y ya de paso, para que no solo sea una cosa personal, vamos a hacer un repaso de la industria en sus últimas al menos tres décadas, a no ser, no sé si ahora cuándo empiezo a jugar, pero al menos en mi caso casi llevo unos 30 años jugando, que se va a hacer un buen repaso de lo que ha sido la industria del videojuego, es reciente. Sara, por alusiones, dale caña, no dejes que nos llame viejunos. Pues yo no dejaría que nos llamara viejunos, pero cuando empiezo yo a contar la historia de cómo empecé los videojuegos, va a resultar que me vais a llamar abuelita Paz a partir de ahora, ¿eh? ¿Cuándo fue la primera vez que jugaste a un videojuego que recuerdes, Sara? Por cierto, hola, ¿eh? Hola, hola. Pues yo, a ver, creo que fue allá por 1978, 80, algo así. Bueno, pues marcamos ahí el inicio del recorrido este. Bienvenida, hemos hablado con Jorge y también tenemos, por supuesto, no podía faltar, Alfonso Arribas. Hola. Muy buenas, ¿qué tal? Tú no eres tan viejuno. Tú seguro que tu primera experiencia con un videojuego fue un poco más cerca en el tiempo, ¿no? Pues sí, seguramente os contaré mis experiencias más personales o las que mejor recuerdo, porque no suelo tener muy buena memoria. Pero en casa había bastante fanatismo por los videojuegos y mi padre y mi madre, cuando se fueron de luna de miel, se trajeron la primera videoconsola y yo jugué. Así que, bueno, alguna que otra historia un poco de viejales, aunque no sea mi época, os voy a contar. Muy bien, eso es lo que queremos y es lo que buscamos. Enrique García, hola. ¿Qué tal? Posiblemente de aquí, no sé si eres el más joven, pero vamos, que la primera experiencia, ¿a qué año nos remontamos, Enrique? De juego, dices, ¿no? Sí. Luego me he dado cuenta, digo, lo voy a aprovechar y efectivamente, ahí como un buen jugador del Puff, lo aprovecho. No sé, pues, a ver, yo, Alfa, hay que tengo que decir en mi defensa que creo que Alberto y Alfonso son más jóvenes que yo, así que... Y aparte, primera experiencia, posiblemente, pues, primera mitad de los 90 seguramente. Bienvenido, Enrique. Y nos queda Alberto González de momento. Si no sé si en el tiempo alguien más se va a unir. Rubén, que como siempre va y viene cuando quiere. Es su casa y entra y sale cuando le da la gana. Alberto González, hola. Muy buena, José, ¿qué tal? La década de los 70 es una buena década, ¿verdad? En el cine, sí, seguro. Ahí nacieron muchas cosas, pero en los videojuegos, ¿a ti cuándo te empezó a despertar el gusanillo? ¿Cuándo recuerdas tú la primera vez que cogiste un mando y le diste algo? Pues creo que mi primer contacto con un videojuego, más allá de la primera consola, que fue la NES, como estoy seguro que muchos de los que aquí también fue la primera consola, fue con el ordenador de mi tío, que creo que era un MSX, pero no te puedo asegurar ni de qué marca era. Y recuerdo de sentarme con él, de jugar algunos juegos, de incluso, aunque también me traiciona mucho la memoria, de probar el primer Metal Gear, pero bueno, no me acuerdo del todo bien, pero casi seguro que fue con un MSX. Y recuerdo eso, de que para mí era como una experiencia muy importante, ¿no? Que ponerme a jugar en un ordenador, disfrutar de lo que era para mí un mundo que no comprendía, no alcanzaba a comprender todavía, y que me contara de qué iba, qué pasaba, bueno, era maravilloso, la verdad. Gracias y bienvenido Alberto. Este es el planteamiento, chicos y chicas oyentes de Bandal Radio. Queremos que os pongáis cómodos, cómodas, que cojáis una copa de balón o lo que os dé la gana, que os apetezca en este momento, mientras escucháis este programa que lo encajaremos dentro de uno de los primeros especiales que vamos a tener en este 2018. Jorge, la primera consola que más te impactó, no la primera que utilizaste, la que más te impactó de todas las que has usado toda tu vida, ¿cuál fue? Bueno, yo creo que para todo el mundo será su primera consola, ¿no? No creo que... No creas. Sí, pues no sé. Otra cosa es que te marque más, o que hayas jugado más, por ejemplo, yo qué sé, pues a lo mejor he jugado mucho más juegos en PlayStation que en mi primera consola, que fue Mega Drive, pero yo creo que la que más te impacta es la primera, porque la primera es que es una consola en tu casa y puedes jugar ilimitadamente aquello es la leche. Bueno, o no ilimitadamente, porque evidentemente los padres te controlaban un poco. Yo antes intentaba recordar cuál fue la primera vez que probé un videojuego y yo creo que a todos nos costará mucho recordar exactamente cuál fue ese primer momento, porque claro, ha podido ser con 4 o con 5 años y cuesta mucho recordar lo que hacías con esos años como para acordarte exactamente del primer videojuego que probaste, pero yo creo que a todos los niños, yo lo veo ahora con mi sobrino de 5 años, yo creo que es muy difícil que a un niño pequeño de esa edad no le atraiga irremediablemente los videojuegos, ¿no? Es algo como muy atractivo, con sonidos, con música, con imágenes y cada vez más impactantes evidentemente y yo creo que a todos, todos de pequeño, la primera vez que ves un videojuego, empiezas a ver videojuegos en tu entorno, es algo terriblemente atractivo. Yo empecé a ver videojuegos, pues bueno, en casa de familiares, que a lo mejor tienen un Astran, un Spectrum, luego amigos del barrio que tenían una Master System, tienen muy pocos la NES, por cierto, aquí en mi barrio éramos todos cegueros, no me digáis muy bien por qué, pero se crean como ecosistemas en los que hay zonas de las ciudades que eran de, todo el mundo tenía consolas de Sega, en otros sitios todo de Nintendo, y yo tengo que decir que tuve una infancia muy ceguera, no tuve demasiado contacto con las consolas de Nintendo, algo que luego he visto en perspectiva, cuando ya empecé a probar los juegos de Nintendo en profundidad, dije, madre mía lo que me perdí, porque creo que los juegos de Nintendo son especiales y no sé, a veces pienso que mi infancia hubiera sido diferente, si hubiera tenido una NES o una Super NES, porque me parecen juegos históricos, y en cambio, aunque tengo un cariño enorme a Sega, creo que sus juegos nunca fueron tan tan buenos, aunque evidentemente tiene ciertas joyas, ¿no? Y eso que decía, que empezaste a ver videojuegos así de pequeño, y en los bares, que esto hay que recordarlo también, en España, pues era muy habitual que cada bar tuviera su recreativa, y que estuvieras con tus padres por ahí tomando unas cañas, tú no, tus padres, y empezaras a ver juegos, y de hecho tus padres te dieran 25 pesetas o 50 pesetas, para que les dejaras un rato en paz, y te fueras a jugar a la recreativa del bar, no sé quiénes de vosotros habéis vivido ese tipo de experiencias, pues soy yo el único. Tengo un montón de años en la garganta aquí que me están picando. Claro, claro, pero esa experiencia, ¿no? De ir con los padres y unos amigos que van a tomar algo, y que tú te vas y te arribas a la recreativa. De hecho, perdona que te interrumpa, pero es que verdaderamente pasaba eso. Recuerdo que cuando mis padres quedaban con otros vecinos aquí del barrio, nos acercábamos siempre, o se le han quedado en un bar que tenía la recreativa de alguien con depredador, y me acuerdo que ya era casi como una especie de obligación o de pacto consensuado entre padre e hijo, en el que cuando tú entrabas en el bar, tu padre te daba lo que sea, te ibas a la recreativa, y te tirabas el rato ahí siempre y cuando fueses bueno. Y aparte, como siempre comentábamos otras veces, siempre tenías el enteradillo del barrio que te decía, ¿te ayudo a pasarte no sé qué? ¿Quieres que te ayude a matar este bichito? ¿O no lo puedes pasar no sé qué? Mira, tus padres estaban, pues eso, en la barra o en una mesa tomándose lo que fuese. Pero sí es cierto que es verdad que se ha perdido ese momento de recreativa, que ahora se ha traducido a, le das al niño el tablet o el smartphone, y que se quede ahí embobado mientras, que más o menos, prácticamente lo que sea lo mismo, pero lleva a los nuevos tiempos, ¿no? Pero es que además, ahí se ha perdido efectivamente esa magia, porque tú como dices, te ponías en la máquina, pero es que a tu alrededor se ponían como otros 4 o 5, que no solamente tenía que te la pasaba así tal, sino que te van diciendo, cuidado por arriba, por abajo, no sé qué, no sé cuántos. Bueno, yo, como habéis dicho, soy anterior a los videojuegos, que ya es duro decir esto, ¿eh? O sea, cuando yo nací no había videojuegos, pero es que yo recuerdo jugar cuando no había videojuegos. Era tu campo, ¿no? Antes tu estaba campo. Antes los comedores de las casas eran tu campo. Pero recreativas no había todavía cuando tú eras pequeñita. No. Era habitual en España. Es que se me juntan los años en la garganta de verdad y me cuesta. No, claro que no, es decir, yo soy del 70. Entonces, los primeros videojuegos así de recreativas y tal... A ver, yo el primer recuerdo que tengo de un videojuego como tal fue una Game & Watch que le compraron a mi vecino. Y eso creo que llegaron a España en el 81-82, las Game & Watch. Claro, Gésar, ha hecho ese matiz porque en los 70, las máquinas de videojuegos en Estados Unidos, por ejemplo, eran ya algo habitual, ¿no? Sale el hecho de que te pones películas y eso y aparecen por ahí, sobre todo más los 80, evidentemente. Pero claro, España siempre hemos sido retrasados en ese aspecto. Y claro, no sé cuánto tardamos en recibir todos esos videojuegos que sí estaban en Estados Unidos, en que empezaron a llegar a España a finales de los 70, principios de los 80. Eso es, bueno, yo recuerdo aquella Game & Watch, de hecho, quiero recordar que él todavía la tiene, y esta era, yo no recuerdo bien si eras una sirena o eras un submarinista, y estabas bajo el mar y tenías cuatro posiciones. Entonces, había unos tíos encima de un barco que te tiraban como tesoros, y un pulpo que tenía otras cuatro posiciones en las patas, las movía a las patas, tenías que llevar las patas del pulpo y recoger los tesoros antes de que llegaran al suelo. Entonces, todo consistía en derecha e izquierda. Tenías cuatro posiciones y ya está. Y aquello nos parecía la superbomba, ¿eh? O sea, eso en la palma de tu madre te lo podías llevar donde quisieras, con pilas, la leche. O sea, como el Switch de entonces. Era increíble aquella máquina. Me estaba acordando ahora, así un apunte rápido de juegos sencillos, pero que nunca tuve el... ¿Os acordáis del programa este de Telecinco que había, que era el Hugo este? ¡Hoy! Sí, 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 sí. Esto de los detámonos habría que explicárselo bien. Hay que explicarlo ahora. Un millennial fliparía. Es un concepto muy exótico. Claro, supone, corregidme porque yo era pequeño, pero creo que la gente llamaba, ¿no? Entonces cada número, o sea, un número era la derecha, otra la izquierda, y tú tenías que ir jugando según lo que aparecía en la tele o algo así. Sí, tú jugabas a un videojuego a través de tu teléfono, porque dependiendo de las teclas que pulsabas del teléfono, pues el muñeco este Hugo saltaba, o iba para la izquierda o iba para la derecha. Exacto. Y es que se me parece alucinante. Y también había... Y con Carmen Sevilla, ¿eh? Eso es. No, y con aquel, ¿cómo se llama? Aquel del bigote también. Que es cuando sacan aquello del cao-cao. Que tú decías cao-cao cuando querías que el bicho saltara, no sé si os acordáis. No, eso ya no me acuerdo. Yo he subido juegos también de este estilo. Es que lo de Hugo es más de nuestra... Es de los noventa. Ya, a lo mejor es un poco anterior, no sé. Y por eso lo recordamos más. Sí, bueno, yo recuerdo aquel Game on Watch, y luego recuerdo pues lo que decía es de... Cuando mi madre... Cuando ella estaba de vacaciones, o estaba enferma o algo así, me iba con mi madre al mercado, que mi madre era así de chula, entonces mi madre iba al mercado y lo que hacía primero era tomar su café con su hermana. Y yo recuerdo que tenían una máquina que, bueno, yo había jugado otras veces con otras recreativas en los bares con mi hermano, lo que llamábamos las moscas y el comecocos. Que luego eran el Space Invaders y el Pac-Man. Pero en aquel entonces tú decías Space Invaders y aquí en España no sabía ni Dios de qué estabas hablando. Lo que se hablaba era de las moscas. Bautizaba los juegos y luego los propios muñecos de los juegos. Que esto es muy divertido. Sí, sí. Y el Pac-Man... Yo empecé a decir Pac-Man cuando me empecé a dedicar a la prensa del videojuego. Para mí toda la vida fue el comecocos. Comecocos, claro. Sí, sí, pero de siempre. Ya te digo, las moscas eran las moscas y ya está. Y lo de Space Invaders para mí es algo bastante reciente, por así decirlo. Pero aquella máquina, aquella me atrapó muchísimo. Es de un juego que yo estuve muchos años sin saber cómo se llamaba y al final, contándole a Bruno casi como era cada pantalla, Bruno me acabó diciendo que era Space Panic. Que es un juego... Tenía una estructura un poco parecida a Donkey Kong. Que, por cierto, también jugábamos en las recreativas de entonces, a Donkey Kong. Quizá fuera el primero que jugué yo a Donkey Kong en una recreativa. Y tú subías por unas escaleras y te perseguían unos marcianos. Entonces tú llevabas una pala que tenías que recoger también al principio. Y con esa pala lo que hacías era que acababas a los lados tuyos. Entonces cuando acababas a tus lados, los marcianos que venían por ahí caían y tú cuando caía el marciano tenías que darle con la pala hasta tirarlo abajo y matarlo. Y cuando matabas a todos los marcianos de una pantalla pasabas a la siguiente. Y tenías un tiempo y si acababas dentro del tiempo pues te daba eso como bonus. Bueno, pues esa máquina, una cosa tan simple, a mí me enganchó aquello pero durante años. Yo estaba deseando que llegara las vacaciones no por tener vacaciones sino por irme con mi madre para jugar esa media hora que ya estabas ayudando aquella máquina. Fue de las primeras máquinas que me enganchó y luego ya bueno, tesis y todas estas cosas. Estas maquinitas que has mencionado ahora yo creo que todos los 80 las tuvimos. No, a lo mejor la fortuna de tener los Game & Watch de Nintendo. Yo nunca tuve un Game & Watch de Nintendo. Yo tuve copias chinas de estas que eran súper simples. A lo mejor eran tres, cuatro posiciones del muñeco como mucho. Las que podían mover y tenían como su hora y demás. Iban con una pila de botón. Estas las tuvimos un montón ahí en los 80. Y luego cuando llegaron los 90 evidentemente claro llegó Game Boy y se cargó todo esto porque claro, eso ya desapareció aunque paralela a Game Boy sobrevivieron las máquinas de Tetris. Maquinitas pequeñas que solo servían para jugar a Tetris. Fue tal el éxito de Tetris que los clones que son para jugar a Tetris estas máquinas chiquititas es que había un montonazo en cualquier tienda de esta de relojería o videoclub y demás y era muy gente incluso que no tenía experiencia con los videojuegos. Por ejemplo, mi madre jugaba a su Tetris mi madre creo que el único juego que le he visto yo en mi vida jugar el Tetris y el Arkanoid como mucho pero es que el Tetris el fenómeno del Tetris cuesta mucho si no lo ha vivido en su época cuesta mucho explicarse a una persona joven ahora mismo el impacto que tuvo Tetris porque todo el mundo ha jugado a Tetris alguna vez en su vida o de cierta edad evidentemente y eso y las máquinas estas clones por todos lados estaba Tetris era una verdadera euforia. Sí, quizás se ha comparado el éxito de Tetris entonces al éxito de la Wii en 2006. Probablemente sea lo que más se le puede asimilar en el sentido de que todo el mundo se ha de clas y todo el mundo había jugado a Tetris y éramos muchos los que nos íbamos a la cama y al cerrar los ojos veíamos las piezas bajando de hecho nos ha pasado a todos Sara, yo recuerdo que a mí la primera Game Boy la monocromática la Game Boy tocha como se suele referir así en plan en el argot de manera informal me la regaló mi tío el que comentaba antes que tenía el ordenador por unas navidades y venía con el Tetris incluido yo era ajeno a lo que significó llegó a significar la Game Boy en mi vida porque es que era un verdadero enganche es decir eso de poder tener una consola y llevártela de un lado para otro el cómo chupaba las pilas que era increíble la de accesorios que sacaron absurdos porque te podías construir un verdadero transformer con la Game Boy recuerdo la lupa recuerdo la luz que tenías que ponerle porque se iba jugando en el coche y se quedaba todo oscuro que ibas a jugar en tu cuarto con la luz apagada tenías que vaya era básicamente que tenías que construirte un pequeño piso para poder jugar a la Game Boy y porque la pantalla no era retroiluminada claro no tenía luz era verde y que imitaba lo que podía hacer la Game Boy en aquella época y recuerdo que era muy divertido cómo se vivió el fenómeno Game Boy en casa porque había casi aquí por lo menos en mi caso que había turnos para jugar te ponías a jugar pum 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 la dejabas a lo mejor el juego pausado o la apagabas y llegaba tu padre llegaba mi madre y jugaba al Tetris es lo que comentaba Sara fue un verdadero un verdadero boom y claro cuando llegabas a esa pantalla o conseguías que los bailarines rusos bailasen o que saliese el cohete bueno 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 era maravilloso ya después obviamente pues ibas comprando nuevos cartuchos y nuevos juegos y era la sensación esa de tener una consola de videojuegos increíbles en la palma de tu mano que fue uno de los grandes aciertos de Game Boy fue incluir de regalo el Tetris exactamente fue una locura fue una locura y de hecho todavía tengo por ahí las fundas un montón de cosas que hasta que la Game Boy porque yo no tuve Game Boy Pocket que fue la versión reducida de la Game Boy sino que fue la si tu veías salto directamente a Game Boy Color pero todavía recuerdo eso de llegar a una tienda y tener estantes enteros llenos de juegos de Game Boy y recuerdo el típico amigo que también tenía la Game Gear la versión portátil de Sega que decía es que es pantalla color no se que tal y cual y tenía como un pequeño rinconcito ahí con cuatro juegos y tú ibas todo chulo diciendo yo me he comprado este juego me he comprado Super Mario me he comprado esta versión me he comprado el juego de Jurassic Park con la época de los dinosaurios me he comprado no se que y él decía pues yo tengo este juego también era maravilloso esto de disfrutar de las consolas portátiles que en su momento parecían verdaderas revoluciones igual que las teles portátiles que también es otra cosa que eso sí que ya Alberto me parecía de niño rico voy a tener televisión pero ahí el combo el combo mágico era pillarse la antena para Game Gear que tenía yo en casa que ahí he visto yo vamos mi infancia se ha se ha movido ahí en los codificados del Canal Plus viendo la liga y ciertas cosas que no podía ver a su edad en unos cuartos de baño pero me acuerdo vamos de tener que levantar una mano mover un milímetro la antena y ya para pillar la antena 3 yo que sé era una locura esos cacharrillos pero la Game Gear con lo que chupaba de pilas y tal encima con la tele que me imagino que así me quedé claro medio ciego de pequeño porque eso no había un dios que viera lo que hay ahí yo que sé si tuviese que resumir un poco eso mi época porque luego ya cuando empecemos con Mega Drive sobre todo pero también con Playstation 1 que para mí fue la consola que me cambió la vida como decía José antes sí que había jugado antes pero lo que experimenté con la primera Playstation no tiene comparación y es lo que os decía o sea yo jugué a una consola que estaba buscando ahora a ver cómo se llamaba se llamaba estoy mirándola aquí se llama Universum Programable TV Game que tenía 6 videojuegos solo y recuerdo eso lo que os decía mi padre la compraron en el viaje de novios en Canarias y esa fue yo creo la primera pero el primer recuerdo que tengo es de una MSX jugando a un juego de lucha que no tengo ni idea de qué juego sería y igual teníamos ahí como unos casetes de estos ahí para ir metiendo y bueno esa fue y en esa época también vienen muchas de mis grandes decisiones o sea yo como gran visionario pues cogí una Game Gear antes que una Game Boy cogí una Mega Drive antes que una Super Nintendo así que bueno una Master System tenía yo que me enteré hace unos años que vivieron conjuntas en el tiempo y yo tenía ahí la peor de las versiones posibles pero sí se puede decir que en mi infancia lo que vienen siendo las decisiones incluso Sega Saturn la elegía antes que Playstation así que para que os hagáis una idea de la credibilidad que tengo yo como chaval jugando a videojuegos o sea elegía siempre ha mencionado Alfonso el MSX que era un pepino lo que pasa que no era muy exitoso en España porque evidentemente era más caro y bueno pues la gente tenía sus Spectrum y su Amstrad y demás y me he acordado de una anécdota de ser muy pequeño de no tener todavía ni mi primera consola la Mega Drive que fue yo que sé con 6 años más o menos yo soy del 84 y recordar ir a casa de unos amigos de mis padres y tenía pues el chaval de ahí tenía una Spectrum o una Astra no recuerdo pero bueno que se tenía que cargar en la cinta y recuerdo que poníamos a cargar el juego nos íbamos a la piscina nos dábamos un baño y a los 45 minutos o la hora volvías al ordenador y cruzando los dedos de a ver si se había cargado el juego o había fallado la carga son unos tiempos que lo piensa la verdad lo de que un juego tardara en cargarse minutos y minutos y bueno Sara tú sí que a lo mejor puedes hablar un poco más de esto yo es que te recuerdo muy vagos no yo lo recuerdo perfectísimamente vamos de hecho el primer chaval de mi barrio porque yo soy una chica de barrio que se pilló una consola así fue un Spectrum y fue el de debajo de mí o sea el del tercero y era como de el del tercero se ha comprado un ordenador que no veas y luego yo cuando tenía 14 años hice un curso para aprender Basic, Cobol y Pascal que es algo súper útil en la vida me ha servido de mucho pero sí que me sirvió en realidad porque mi tío que no tenía hijos y entonces tenía pasta pues me compró un ordenador con una impresora matricial y el ordenador él dijo lo mejor que haya en el mercado y lo último que haya salido que haya salido y fuimos y me compró un Astra 6128 que era el primero que tenía ya disco que no tenía la cinta y la verdad es que bueno fue una súper pasada para mí en todo practiqué mi Basic que estaba muy bien y yo me cogía las revistas que salían por aquel entonces y en las revistas al final venían unas cuantas páginas cinco o seis páginas con código para montarte tu propio juego entonces yo me podía pegar cuatro o cinco días con aquellas revistas metiendo todas las líneas del código comprobando que no estaba nada mal y tal y así por ejemplo pues yo jugué Arkanoid pero todo esto metiéndote tú el código en el ordenador con los que venían aquellas revistas que era una pasada sigamos programando juegos va a ser flipante copiando programación copiando programación picando código tal cual ni copiar ni pegar o sea taca 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 punto y coma A B dos puntos o sea así te voy a pegar horas y horas y en aquel ordenador pues me compraron algunos juegos no demasiados porque eran súper caros y luego lo que hizo mi madre porque lo curioso es que mi madre es casi la que más se enganchó en casa en los videojuegos le encantaron y cuando vio que valían mucha pasta los de disco lo que hizo fue comprar un cable para conectar un radiocasete externo radiocasete ojo radiocasete externo y conectarlo con el Amstrad y poder jugar a juegos del 464 y 646 de Amstrad que eran mucho más baratos de comprar sobre todo porque mi madre se iba al rastro y los compraba piratas que yo quiero ver la cara que pusieron los del rastro cuando veía a aquella señora que iba a comprarle los juegos y los llevaba a casa entonces por nada los poníamos los jueguecitos entonces lo que decías estabas a lo mejor 10 minutos un cuarto de hora no se te cargaba entonces tenías que volver a empezar retroceder volver a cargarlo volver a cargarlo hasta que a la quinta es esta vez se te cargaba el juego y así sí que me jugué yo muchísimos juegos es más por aquella época es cuando Dynamic y Herbe y todos estos estaban Herbe sobre todo estaban en su apogeo y yo jugué en mogollón de juegos hechos aquí en España me jugaba bueno entonces lo llamábamos el Nonamed es Noname pero era Nonamed el Navy Moves el Game Over yo todo este juego me lo jugué en aquel ordenador sobre todo ya te digo los que eran de cinta porque eran más baratos también tenía algunos de disco por ejemplo pero el Freddy Hardest ese sí que teníamos un juego original y ese era de cinta entonces hombre a ver tenía muchos juegos para aquel entonces eran una pasada de juegos a lo mejor eran en total que os voy a decir 10 juegos pero es que entonces era una burrada y con esos 10 juegos yo me pude pegar jugando 4 o 5 años sin exagerar o sea lo que pasa es que me los aprendía de memoria me acuerdo uno que se llamaba Dizzy que era de un huevo este era un juego inglés y siempre me mataban en el mismo punto entonces me costó un montonazo aquel juego y luego ya cuando conseguí superarlo y te lo tenías que jugar todo del tirón porque claro tenías como una vida y si perdías esa vida pues ya tenías que volver a empezar el juego casi todos estos juegos eran así tenían como máximo 3 vidas y si las perdías pues nada de guardar partida ni nada o sea tú te perdías te cajas al final te morías y tenías que jugarte las 3 o 4 horas que te duraba todo el juego otra vez y me los acababa aprendiendo de memoria entonces yo ya me dedicaba por ejemplo en el game over me dedicaba a hacerme los juegos y los power ups o me dedicaba había uno que era Dust Team que era una aventura gráfica que tenías que salir de una cárcel y me dedicaba a ver si bajaba el tiempo que tardaba en hacerme toda la aventura gráfica ya te montabas tú tus propias películas mentales que era una pasada también antes yo pensaba Sara la diferencia entre como es nuestra experiencia con los videojuegos ahora o hace 20-30 años siempre están los típicos debates nostálgicos de que todo antes era mejor bla bla es que ya no se hace juegos como antes es que los micropagos y las cajas de luz todas estas cosas pero yo recuerdo que yo tenía pues eso mi primera consola con 6 años la Mega Drive y yo me podía permitir al año 2-3 juegos como mucho valía un cartucho 7500 pesetas si carísimo y pues me podían regalar uno para Reyes y otro para mi cumpleaños como mucho luego si que salieron pues series económicas de juegos por 3500 pesetas luego en el rastro de Madrid tú te llevabas un juego pagabas 1000 pesetas y lo puedas cambiar por otro y entonces tú vas cambiando juegos por 1000 pesetas era una manera y luego los videoclubs evidentemente yo me he hinchado alquilar videojuegos yo recuerdo que me tiraba todo el verano alquilando un videojuego alquilaba uno lo tenía esos dos días lo dejaba y me cogía otro 150 pesetas me acuerdo perfectamente lo que costaba y estaba el videoclub en la otra punta de donde vivo era un paseo enorme pero merecía la pena por ir a por tu videojuego y eso yo alquilado muchísimo pero tener en posesión pues yo que sé mi gran cesta de juegos llegó a tener 12 13 videojuegos como mucho y ahora es todo lo contrario ahora los juegos es que se te caen de los bolsillos es que son baratísimos hay ofertas a los 6 meses ya están los juegos por la mitad puedes conseguir juegos gratis en los handle bundle en no sé qué ahora es lo que es que te sobran juegos estás desbordado por juegos por todas partes pero es que ahora los juegos te duran dos semanas tres semanas es muy raro no sé que es un juego multijugador que además te enganche entonces te dedique nada más a ese juego es muy raro que tres semanas o cuatro semanas después del lanzamiento de un juego ya la mayoría de la gente está con otra historia ya has olvidado de ese juego y está con otra cosa en cambio te digo que el dusting me lo puede acabar yo que sé 15 veces porque no tenías otra cosa también porque no tenías otra cosa pero es que además jolín es que te incitaban a esa rejugabilidad el no name lo único que tenía nuevo era que te salían unas calaveras que tenías que recoger para que se abriera una historia te aparecían en distintos sitios del castillo pero lo demás era todo absolutamente igual y te salían los mismos en el libro y era una dificultad muy tramposa era una dificultad muy frustrante y claro ¿por qué? porque los juegos realmente eran cortos y la única manera de prolongar esas experiencias que fueran muy difíciles que esto también se pasaba a las recreativas evidentemente tú con esas 25 pesetas de la partida lo que no querían es que te tiraras jugando media hora y que te mataran más o menos rápido entonces los juegos antiguos por concepción básicamente eran todos casi todos muy difíciles luego ya sí que en los 90 ya se empezaron a suavizar un poco las cosas pero los juegos originalmente no existía eso es que eran todos difíciles yo no recuerdo un juego que fuera fácil de todas formas Jorge ahora que te estoy oyendo los juegos sí que es verdad que eran muy caros y tal pero fíjate que por aquel entonces yo recuerdo de haber comprado un pack que era de dos discos del 6128 y tenían cuatro juegos en total que era una pasada por aquel entonces cuatro juegos a precio de uno en ordenadores de ese tipo de espectro si se pueden conseguir cosas baratas había juegos por 2000 pesetas había packs de 2, 3, 4 juegos pero como yo me estrené en consola en consola te aseguro que no en consola era muy caro todo y más el que tuvo una NES yo recuerdo ver los precios de los juegos de NES y valían 10.000 pesetas 11.000 pesetas 12.000 pesetas era exagerado porque Nintendo era como un producto un poco de lujo y la distribuidora que lo traía a España yo creo que se sacaba una buena pasta y Nintendo era caro tú pagabas Nintendo en cambio SEGA era como más barata los juegos de lanzamiento de Mega Drive de proletariado sí, sí, sí yo lo veo así era como Playmobil y Lego un poco SEGA era más barata luego sí que es cierto que los juegos de lanzamiento de Mega Drive fueron 7.500 pesetas luego pasaron a costar 10.000 pesetas pero los de Super Nintendo llegaron a costar 13.000 o sea Nintendo siempre fue como un producto un poquito más premium por así decirlo yo lo que os quería preguntar porque aún habéis comentado el tema de decía Sara que antes aguantabas un juego durante varios meses Jorge ha comentado que tenía un juego para el cumpleaños y otro juego para reyes o para Papá Noel pero si os fijáis hoy día la duración de un título salvo que nos vayamos a un RPG o algo así un juego de acción y tal pues suele ser similar o sea Resident Evil se me viene a la cabeza Resident Evil 1 te podía aguantar a lo mejor si te pones en plan bruto 3 horas hora y media y hoy día Resident Evil actual te dura un poquito más es decir entonces la pregunta es ¿creéis que ha cambiado el perfil del consumidor y no la duración de los juegos? porque ahora tenemos más juegos para comprar tenemos que estar constantemente dejando de jugar a lo que tenemos y apreciamos menos ese valor que de antaño en el que nos pecábamos con un JRPG 6, 7, 8 meses perfectamente y no nos preocupábamos sobre lo que llegaba al mercado creo que los juegos son más accesibles son más fáciles en general porque llegan a un mayor público antes era una cosa que llegaba a un público muy concreto a friki de los videojuegos o a niños adolescentes ahora llegan a un público mucho más amplio entonces creo que son más fáciles pero son más largos es que cualquier juego ahora sí de hecho es que está la crítica de videojuegos si un juego dura 3 horas un triple A de 70 euros lo vas a decir en análisis y lo van a destrozar como que tiene que tener un juego un mínimo de duración unas 8 10 12 horas pero sí es eso yo creo que son más fáciles y más largos y hay juegos directamente que son gigantescos y enormes porque parece que se venden al peso y que la gente le gusta consumir eso me pienso en los juegos de Ubisoft estos sandbox tipo Assassin's Creed o Firecry que te pueden durar 50, 60, 70 horas hay gente que le encanta siente que su dinero se ha visto recompensado paga 70 euros y tienen un juego para estar jugando un mes un mes y medio yo creo que es eso en general sí que veo que los juegos son más grandes y más largos y de hecho no hace falta si tenéis algún juego así en el recuerdo de cuando erais pequeños de Megadrive o lo que sea buscar en Youtube un wallthruck en el que se lo pasen entero y vais a alucinar porque yo recuerdo 40 minutos yo recuerdo el Sound Dancer el juego este del ninja y del perro que fue el primer juego el primero que tuve con Megadrive y que yo creo que jamás me lo llegué a pasar me llegué al jefe final pero jamás me lo llegué a pasar mi hermana si se lo pasaba y era jugar y semanas y semanas y semanas y hace poco me dio por mirar un wallthruck en Youtube y vi que el juego te lo podías pasar en 25 minutos y aluciné literalmente digo madre mía como te lo puedes pasar en 25 minutos si yo me tiré semanas jugando y era simplemente porque eran muy muy difíciles los juegos pero eso me pasa a mi con el Ghosts and Goblins yo tardé esos meses en pasármelo lo que pasa es que me lo paso luego ya tantas veces que es que ya me lo hacía en nada y decía joder que súper corto es este juego lo larguísimo que se me hacía antes claro porque te digo cuando te mataban dos veces porque la primera vez te quitaban la armadura y la segunda te mataban tenías que volver a empezar entonces eso es algo que hoy día no existe hoy día guardas entonces puedes ir avanzando con lo cual es muchísimo más sencillo y te duraría muchísimo menos el juego pero porque si te mataban en la hora y media tenías que hacerte otra vez toda esa hora y media para seguir avanzando tres minutos más y que te volvieran a matar a ver te vas mucho más despacio sí está claro lo que decís yo creo que hay ese componente de que ahora son más largos y tal pero yo creo que es una de las cosas que más añoranza me dan no soy muy de añorar cosas del pasado porque al final vivimos en la época que nos toca y tenemos que crecer y el medio cambia es lógico pero sí que creo que a raíz de las redes sociales sobre todo se ha dado ese fenómeno que comentaba un poco Enrique de que nos agobiamos o sea es como que tenemos que jugar a todo todo lo que sale lo tenemos que jugar géneros que prácticamente no hubiéramos tocado a lo mejor nunca también nos llama la atención a ver que porque yo que sé sale un Yakuza 0 y todo el mundo habla bien me lo voy a comprar un Persona 5 en mi caso estoy hablando y te das cuenta de que no te gustan o sea que son juegos que están ahí pero que no son para ti entonces yo creo que sí que hay un poco esa inmediatez ¿vale? esa sensación de que si juegas ahora por ejemplo a yo que sé a Uncharted 4 te lo juegas hoy pues es como tío estás jugando algo de hace dos años y es como no pasaría nada es un juego que es perfectamente jugable ni siquiera sus mecánicas o sus gráficos han envejecido o sea está perfecto pero tenemos esa sensación entonces hay como muchos juegos que salen en su momento que los dejamos pasar que a mí me pasa incluso con el cine o sea hay películas yo siempre lo digo en la ciencia ficción por ejemplo yo no tengo filtro o sea yo una película que sea medio decente me la voy a ver porque a mí me va a aportar ciertas cosas que a lo mejor a otra persona que no le guste el género no le va a gustar yo creo que con los videojuegos pasa un poco lo mismo y de pequeño al tener pues no tener esa presión a veces que nos autoimponemos con las redes sociales con nuestros amigos y tal y también al tener esa limitación como decía Jorge también de poder comprar X juegos al año yo creo que también los exprimías más o sea yo recuerdo pues eso de jugar y te hablo incluso de Playstation 1 que ya tuvo un catálogo grande pero de jugar horas y horas a Tomb Raider horas y horas a un montón de juegos que a lo mejor hoy en día hubiera dicho me canso voy a ponerme ya he jugado a Origins voy a ponerme otro juego no sé creo que que esa sensación se ha perdido un poco y me da intento luchar contra ella pero a veces es difícil por toda ya te digo por toda la aparte de que estoy dentro de la industria como periodista pues toda la maquinaria de publicidad que nos meten por redes sociales por cualquier sitio es complicado pero bueno yo sí echo de menos aquellas épocas donde podía jugar tranquilamente y a juegos que a lo mejor como digo yo tenía Master System y no sabía que existía Mega Drive era feliz jugando a Master System porque no sabía que había algo mejor y aunque lo hubiera sabido seguramente me hubiera dado igual porque era lo que tenía y lo que disfrutaba ahí estaba Enrique metiendo un sub tema en un sub debate para alejarse de la memoria y no empezar a hablar de sus juegos de sus primeros juegos pero volvemos a ello Enrique a mí yo es que he estado escuchando atentamente esta media hora prácticamente que llevamos de programa y quería intervenir en cada uno de los puntos donde estabais comentando y por ejemplo cuando se ha mencionado el Game & Watch yo creo que fue de las primeras consolas que tuve y además Sara tuve el de Donkey Kong Jr que si tenía dos como dos niveles y tenías que abrir con una llave que tenías que coger de una liana que saltar etcétera para liberar a Donkey Kong y luego también me he acordado de las cajas estas que se conectaban a las teles hace muchos muchos años década de los 80 y había muchos juegos pero quería hacer una pregunta a ver si alguien lo recuerda no sé si aquí en este grupo o los oyentes recuerdo con mucho cariño y mucha expectación un autobús tipo doble de estos que hay en Londres de Philips que iba recorriendo la geografía española estoy hablando no sé supongo que debe ser el año 81 82 más o menos y que entrabas dentro había una expectación enorme además bueno un pueblo como el mío que era como 10.000 habitantes pues un doble autobús era como ver casi un ovni entonces entrábamos y veíamos que había todo el catálogo de Philips de esos juegos que había muchísimos y podías ir probando en distintas pantallas cada uno de esos juegos claro había tanta gente tantos niños alrededor que era muy complicado jugar a todos ellos pero ¿alguien más recuerda este autobús? Sara pues la verdad es que no que ahí me has pido totalmente en blanco pues a ver si alguno de nuestros oyentes nos lo puede aclarar a ver si yo hace yo también otro llamamiento porque tengo un grato recuerdo de algo que que hacían las navidades y seguramente que algún oyente aunque sea uno lo habrá vivido también a ver si te encuentras a alguien que viviera ese autobús y yo recuerdo a mediados de los 90 en el corte inglés de preciados en Madrid que en navidades hacían una planta entera de videojuegos pero a lo bestia ya tenía que haber sido el boom absoluto de los videojuegos claro para que esto ocurriera y recuerdo no sé si se harían años anteriores al menos se hizo tres años tres años por lo menos yo recuerdo esto y en el primer año que estaban las consolas de nueva generación que estaba ahí la primera Playstation y la primera Sega Saturn entonces tú llegabas allí y podías jugar pues a todas todas las novedades de Playstation y Saturn que estaban a la venta esas navidades ahí probé por primera vez el Tomb Raider de Playstation 1 que me marcó muchísimo me produjo un impacto increíble la primera vez que probé el Crash Bandicoot no sé probé por los juegos que tenía Saturn por entonces y demás y claro para un niño aquello era como una especie de E3 porque podías jugar a un montón de novedades gratis y vamos para tirarte allí todo el día metido yo lo seguro que lo edulco o sea lo tengo un poco idealizado esta planta de videojuegos ajo no era ni tan grande como me imagino ni había tantos videojuegos pero para mí era una verdadera gozada poder jugar a todas las novedades de esas navidades un poco por la patilla yo recuerdo varias navidades seguidas ir allí yo creo que mis padres me dejaban ahí toda la mañana metido y recuerdo eso probar por primera vez allí el primer Tomb Raider y que me causó un impacto que me cuesta describir porque era como yo he sido muy fan de cada uno tenemos nuestras nuestras aficiones por ejemplo al ver todos los dinosaurios que yo también comparto bueno de esto de pequeño que te gustan cosas yo recuerdo desde muy pequeño gustarme los piratas no me digáis muy bien por qué y recuerdo a mí de siempre me han encantado las películas de Indiana Jones entonces para mí el primer Tomb Raider era como de repente si hubieran hecho un videojuego soñado de Indiana Jones de poder explorar templos misteriosos ruinas abandonadas con secretos con trampas y a mí es que me alucinó literalmente el primer Tomb Raider cuando lo probé por primera vez y bueno ya que saco el tema no vamos a hablar eso de que juegos nos impactaron así de jovencillos y que recordé pues a ver yo antes de que hablen de esto es que esto que estaba estoy diciendo del Tomb Raider me ha recordado una anécdota muy graciosa que como 20 años después mi marido todavía se sigue riendo de mí y es que yo la primera PS Playstation no la tuve se la compró mi compañera de piso y entonces compartía piso y mi compañera de piso que era mucho más rumbosa de la pasta que yo tenía por aquel entonces pues se compró una Playstation y se compró Gran Turismo que yo me pegué muchísimas horas con Gran Turismo y se compró el Tomb Raider entonces yo la verdad es que no lo había jugado porque he estado con Gran Turismo y ya está pero vino el chico con el que yo estaba saliendo vino a verme a Puerto Llano que es donde yo vivía por entonces y digo ah pues mira Mónica ha comprado un juego nuevo y tal vamos a probarlo lo metemos en la consola yo ya sabéis que soy fácilmente impresionable con ciertas cosas en las consolas entonces pues nada ponemos el juego ah pues mira que guay fue una chica Lara Croft mira que bien creo que era el tutorial incluso eh entonces empieza a correr y de pronto se oye un gruñido espantoso que a mi me heló la sangre y digo que pasa que es esto me di media vuelta y hay un lobo que viene a por mi y yo no acerté ni a disparar ni a acerté a nada eso era el principio de los juegos me acuerdo perfectamente empezabas en la nieve y los primeros enemigos eran lobos eso es entonces yo recuerdo que me pegué tal susto de ver al lobo que venía hacia mi con aquel gruñido que me había helado la sangre que tiré el mando hacia arriba y salí corriendo de la habitación entonces el chico con el que estaba saliendo que ahora es mi marido pues se empezó a reír y todavía no ha parado de reír si han pasado te digo como 20 años pero acabó bien la historia que era bonito me ha gustado eso el chico con el que estaba saliendo que ahora es mi marido ha sido como un giro de guión precioso ha sido muy bonito se convirtió mi marido a partir de ese momento en el que me vio como me asustaba con los lobos vamos a ver que una mujer con la que está saliendo te haga eso y todavía te cases con ella tío eso es mucho eso es amor de verdad pues no cuando Jorge ha comentado lo de los dinosaurios cuando me regalaron la primera Playstation recuerdo que sí me regalaron con varios juegos un FIFA diversos títulos pero en su momento cuando puse la demo de esta que traía la demo la consola con varios juegos de demostración y una demostración técnica en la que aparecía un tiranosaurio en 3D recreado en 3D bueno pues ese momento para mí fue como diciendo ostras es que este dinosaurio es real es que está en tres dimensiones lo puedo mover de un lado a otro que potencia tiene esta consola pero bueno como se puede ver también y recuerdo que lo que hacía cada vez que venía alguien a la casa era te voy a poner el dinosaurio te voy a poner el dinosaurio para que vieran hasta que punto llegaban ya los videojuegos y la recreación en 3D pero si es cierto que las aficiones nos marcan sobre todo en temas de videojuegos porque claro salió Jurassic Park y yo recuerdo estar dando la brasa de que quería el juego de Jurassic Park de que quería el juego de Jurassic Park y hasta que no me lo compraron y no me lo regalaron no paré tanto en Game Boy como en Super Nintendo y después ya con el paso del tiempo pues cuando tuve yo una Mega Drive me compré el juego también de Mega Drive con todas las versiones de Jurassic Park incluso el de Mega CD en su momento pero era eso era como tus aficiones te marcaban y en cierta manera te condicionaban los géneros a los que te gustaba jugar y me encantaban los juegos de acción y los juegos de plataformas los de conducción ya menos pero con el con la llegada de Playstation pues cambié por completo y solo quería juegos de conducción porque se veía muy bien me parecieron increíbles y si Gran Turismo me impactó y me parecía un juego que me parecía increíble a nivel audiovisual que bien recreado estaban los coches que había por la calle un juego que me marcó a nivel de conducción fue Colin McRae eso de que el coche se destruyera en tiempo real de tener cierta libertad en las pistas de que todo estuviera tan bien recreado me pareció una verdadera pasada y son como momentos en los que dices ostras que pasada es esto de jugar los videojuegos y que te marcan por completo y que como comentaba Jorge comentaba también Alfonso te condicionan de por vida no me resisto a comentar que unos cuantos años después ahora es ven que te pongo Star Wars ven que te pongo Star Wars seguro has escuchado el nuevo disco de Taylor si has escuchado el nuevo disco de Taylor esa es la segunda parte eso depende cuánta confianza los dinosaurios también siguen siendo su ojito derecho de hecho es pasión es pasión yo quiero reivindicar José la demo de la manta que nadie la recuerda pero también mola va mucho pero es que a ver entre un dinosaurio y una manta y una manta y un pez ahí como que no hay color antes es relajante antes os preguntaba y Jorge decía que era la primera Alfonso que no tiene por qué ser la primera que consola os había marcado más porque yo sí que recuerdo años década de los 80 que a mi abuela le tocó en el banco un Sony Hitbit 10p es un MSX básico con el que hice todo incluso me las arreglé no sé no me lo compré pero no sé de dónde pillé un software que se llama Edi2 que lo tengo justamente aquí al lado está lleno de polvo ya y era como un editor de dibujos con sprites y era muy rudimentario pero era lo que había por la época pero a mi por ejemplo a pesar de que esa era la primera consola y el Nemesis y muchos cartuchos que íbamos cambiando entre los colegas recuerdo especialmente el impacto que tuvo en mí la Commodore Amiga 500 y especialmente un juego que yo creo que ya marcaba un poco la tendencia que a mí bueno me vuelve loco que son los videojuegos de aventuras el Rick Dangerous que decían que estaba basado en Indiana Jones y en busca de la arca perdida y otro que que era de básquet pero no recuerdo exactamente si era el Magic Johnson básquetbol u otro pero vamos uno de ellos esos fueron los Jorge por eso te preguntaba antes los juegos que realmente empecé a notar ese impacto de decir esto va a marcar los oyentes la conclusión que están sacando es que eres muy mayor claro hombre a ver es que los soy la edad que tengo a ver cuántos me echáis y de años también no pues eso que de juegos en la amiga luego vinieron el resto yo tuve un salto bastante importante que lo cuento muy pocas veces pero yo desde el PC y Prince of Persia por entonces a principios de los 90 los ordenadores eran muy caros y una forma de conseguirlos que ahora no se ve creo que no se ve en ninguna parte si se ven TLS etcétera para a través del banco pero por entonces a principios de los 90 lo que se te permitía comprar a través del banco era un ordenador y me recuerdo que un Olivetti una marca Olivetti haciendo un PC que era PCS no recuerdo cuál qué modelo era pero bueno que después de eso salté de ese ordenador prácticamente a Playstation 1 o sea todo lo de en medio me lo barrí o sea no sé dónde estaba ni qué hacía supongo después de la universidad no me daba por los videojuegos pero tuve una época negra en la que no viví ni Super NES ni nada y sin embargo mirad hoy no quiere decir nada se puede rememorar ciertos momentos pasados que no has vivido a través de estas ediciones pequeñas que están saliendo más más juegos que tengáis que compartir que os hayan marcado yo ahí estoy con con José también yo no sabría decir los años pero creo que tengo un par de años o tres de alguna videojueguera importante que de hecho cuando ya me puse un poco al día dije joder madre mía que estaba haciendo yo mientras salía el Cotor o que estaba haciendo yo mientras esto estaba en la calle que no estaba jugándolo pero sí no sé supongo que me dio por jugar al fútbol o por ir por ahí detrás de las muchachas pero no sé no sé qué estaría haciendo pero no sí sí también tengo ahí un par de años o tres que dije madre mía qué lástima de juegos podía estar en mi casa jugando en vez de haciendo el tonto por ahí y sí es un poco lo que lo que contaba Alberto o sea sí que es cierto que yo ya tuve Master System ya flipé o sea no sé la de horas que pude jugar al juego de Barcelona 92 de Master System pero a lo mejor son infinitas podía estar ahí todo el puto día jugando también recuerdo jugar en Game Gear a un montón de juegos al juego este de la nave que va volando que es ahora no recuerdo cómo se llama pero es súper difícil lo puse hace poco y era imposible y todo eso me fue marcando pero cuando llego a mi casa PlayStation 1 o sea me explotó la cabeza literalmente me explotó la cabeza tanto con Dawn Rider como con Resident Evil 2 que recuerdo de subir a la guardilla de mi casa con un amigo mío a jugar Resident Evil ponerlo 5 minutos y salir corriendo dejar la consola encendida y salir corriendo y a los 5 minutos subir otra vez venga vamos a jugar vamos a jugar y salir otra vez corriendo era ridículo pero era súper gracioso lo recuerdo mucho cariño porque era verano y ya te digo era como jugar 5 minutos que miedo un susto y nos íbamos otra vez los dos solos ahí en la guardilla muy gracioso pero no sé si tuviese que quedarme con uno fue Metal Gear Solid o sea ese juego me cambió la vida por completo por el doblaje porque era una película hecha videojuego por la trama tan adulta que tenía o sea no sé la de veces que yo me jugué aquel videojuego pero os aseguro que yo creo que en mi vida he vuelto a experimentar una cosa parecida a eso o sea de flipar de decir no me lo puedo creer o sea no claro yo es lo que os decía yo tengo un salto ahí de Master System salteé a Sega Saturn que bueno también jugué ahí a mi Pandemonium y a mis historias pero no sé o sea es que cuando jugué a Metal Gear Solid me parecía que eso era el futuro o sea que no no había nada que pudiese superar a eso pero entre medias Alfonso no tuviste PC porque a mi lo que me pasó un poco también entre la generación de 16 bits y 32 di el salto al PC que también joder vaya descubrimiento claro tener un ordenador de repente tela porque es la de cosas que puedes hacer con él no solo jugar pero aún así se te abre un catálogo de juegos que se hagan muy diferentes porque tú vienes de consola de un tipo de juego muy concreto y de repente llegas al PC y es que descubres nuevos géneros y a mi pasó con las aventuras gráficas por ejemplo yo nunca había jugado una aventura gráfica y de repente tengo mi primer PC pues yo que sé año 93 o por ahí y descubro todos los clásicos de LucasArts sobre todo Monkey Island que es uno de los juegos posiblemente el juego que más cariño tengo de toda la historia de los videojuegos porque me hizo descubrir un género me hizo darme cuenta de que se podían contar historias de que se podía hacer reír con un videojuego de ese tema de tener que pensar que resolver puzzles a mi las aventuras gráficas es uno de los géneros que más cariño le tengo que más me marcó y es eso también el PC que te descubre de repente que hay otro tipo de juegos diferentes a los que habías disfrutado en consola y que eran muy fáciles de compartir a través de los disquetes que igual te juntabas con 10 disquetes para un juego que tampoco es que fuera una maravilla y a través de los CD-Mix también y bueno no pero con los colegas enseguida pasabas oye me he pasado esto toma te dejo sí porque no dejaba de ser una he hecho la gracia porque no dejaba de ser una piratería a pequeña escala si tú te pasabas juegos copiados con disquetes con los amigos pues era un poco hacer piratería pero muy pequeña escala evidentemente no dejaba de ser si lo quieres poner como un préstamo José y tú sentirte bien con conciencia pues vale pero Jorge sí que eso es como cuando te compras un libro y se lo prestas a un amigo tú te comprabas el original el juego original y se lo dejaba a su colega para que no juega con todo el exterminado se quedaba con el juego y tú y te proporcionaba otra copia del juego eso ya no era un préstamo eso ya era otra cosa lo que más compraba me acuerdo que eran disquetes y hacíamos colección de disquetes y era muy fácil compartirlo ya me he acordado del modelo que tenía el PCS286S que tenía una disquetera de 3 y cuarto y tenía atención cuidado 40 megas de disco duro wow lo que podías meter ahí era 5 y cuarto era 5 y cuarto era 5 y cuarto los disques no recordar los 3 y un cuarto son los más recientes son los pequeños sólidos o sea los duros de plástico duro y los de 5 y 5 y medio eran los flexibles los flopis que eran los flexibles esto los había en el instituto me acuerdo que además era un coñazo los pequeños eran de 3 o de 3 y medio eso eso pues lo que decía Jorge cuando entras en ese mundo tiras del PC mucho más pero es que yo peor todavía que Alfonso es que 2-3 años ojalá ya me gustaría no no años y años sin tocar ninguna consola ni estar al día me acuerdo que escuchaba Game 40 pero aún así solo me lo escuchaba por el formato radio pero no porque tuviera alguna consola que me identificara vamos para mí podían hablar cualquier idioma pero lo que me gustaba era la producción de ese programa el ritmo el dinamismo etcétera y no sé la verdad es que me arrepiento bastante a mí era José la que ha dicho lo de Game 40 que yo tengo un recuerdo yo lo grababa los programas de Game 40 y me los escuchaba varias veces o sea yo el consumo de mi ansia por consumir videojuegos de cualquier manera porque si no podía jugar a más de 3 juegos al año me compraba todos los meses la hobby consola todas las revistas de videojuegos que había me grababa los programas de Game 40 yo necesitaba información información y más información de videojuegos no era como los tiempos que tenemos ahora con internet que tenemos información ilimitada nunca te vas a leer ni a ver todo lo que se dice sobre los videojuegos pero en aquella época pues bueno había unas pocas revistas yo de hecho recuerdo que ni existir hobby consolas y tener que comprarme la micromanía ¿te acuerdas? esa era la enorme que era como un periódico gigante esa era genial sí, sí comprarme la micromanía y mirar las fotos de los juegos y los catálogos de las tiendas y mirar las cajas de los juegos y imaginarme cómo serían esos juegos o sea era devorador de todo lo que fuera información sobre videojuegos y Game 40 pues yo le tengo un cariño enorme y por eso cuando emprendimos esto de hacer banda al radio fue una especie de sueño cumplido poder hacer un programa de videojuegos así estar hablando como lo hacían en Game 40 que tengo un recuerdo vamos imborrable de aquella época de programa semanal en la radio pública y poder escuchar ahí hablar de videojuegos y que llegaron hasta la época bueno de los años de Playstation yo recuerdo escucharles hablar de un tal Final Fantasy 7 y qué juego es ese y por qué es el 7 y dónde están los 6 anteriores de qué están hablando y probarlo por primera vez cuando llegó a España y guau vaya impacto otro juego de los que me marcó porque me descubrió todo un género el juego del rol japonés por turnos el impacto visual que era en aquella época y Final Fantasy 7 es igual es otro de esos juegos además marcó a muchísima gente yo recuerdo en aquella época que en el instituto no se hablaba de otra cosa que no fuera Final Fantasy 7 que si como conseguir esto como conseguir lo otro Final Fantasy 7 en España verdad sí sí fue un impacto tremendo yo creo que todos los que tenemos 30 30 y poco pues somos esa generación de que Final Fantasy 7 nos marcó muchísimo yo lo que lo que quería también compartir que yo creo que aquí todos los presentes hemos tenido ese tipo de experiencia era lo que comentaba Jorge ahora el sentido de comunidad de videojuego en plan de en tu barrio en el cole en tu grupo de amigos porque claro te ibas a la tienda comprabas un videojuego se lo comentabas a alguien se lo prestabas quedabais a lo mejor en casa de de un amigo o de una amiga que tiene una consola o tiene una máquina diferente a la vuestra para comprobar como era el título o de que versión era o comparabas la versión de tal consola con tal no se que que parece ahora que es como si fuese algo normal ¿no? el contar píxeles o la resolución o que textura se ve mejor o se ve mejor en PS4 o en Xbox One pero también pasaba antes ¿no? pero sobre todo era la liturgia de comparte un juego porque tienes un dinero muy concreto o te querían regalar algo y lo elegías ojeabas en la revista te ibas a la tienda y mirabas la carátula que me ha parecido muy curioso porque comparto mucho con Jorge el misticismo de las carátulas ¿no? que haías una ilustración increíble y te pareció una pasada y en tu imaginación creabas o recreabas el juego de una manera muy concreta muchas veces caías lo comprabas y después te llevabas un chasco o no era exactamente aquello que deseabas pero en el tema de las revistas era muy curioso como había listados enteros con el precio la carátula o juegos que no habías escuchado o no habías visto nunca que te parecían maravillosos y el mero hecho de ir a la tienda y comprar el juego llevártelo a tu casa probarlo estrujarlo hasta que ya no te puede dar más de serie el videojuego me parecía maravilloso y sobre todo el compartir con eso con tus amigos mira este juego es increíble o creo que te puede gustar no sé era algo era algo mágico y teniendo en cuenta ahora lo fácil que es acceder a la información de un título o vértelo por youtube o incluso meterte en cualquier página y acceder a toda la información que has ido produciendo o que contiene ese videojuego con guías con trucos con videoanálisis con artículos antes era era un poco como una tarea de búsqueda y de fe en plan de yo creo que este juego me puede gustar porque si me gustan los detidos esta portada está bien en la revista dicen que está más o menos bien venga me la juego me parecía muy curioso y que al fin y al cabo como comentábamos antes es lo que te va forjando como jugador y me parecía compartir esa historia bueno es que en realidad yo siempre lo he dicho cuando salen estos temas con amigos que son más o menos de tu quinta hemos tenido la suerte a ver cada generación tiene sus ventajas y sus desventajas si te gustan los videojuegos tal y como los conocemos hoy evidentemente depende del año que hayas nacido te has metido dentro de una generación en la que ha disfrutado de unos privilegios que las generaciones anteriores no han tenido o han visto nacer pero claro como decía bien Sara ella decía yo no jugaba de pequeña videojuegos o se remonta hace mucho mucho tiempo claro es que Sara yo mucha gente vivimos el inicio de todo esto de los videojuegos ahora mismo en todas las áreas ya se me estaba ocurriendo lo de interview que en una entrevista que le decían que va a chapar o ha chapado ya y que el subdirector de la revista decía que hoy ¿quién esperaba a ver en el kiosco una mujer desnuda si el acceso a la información en internet es el que es? que cualquiera puede ver cualquier cosa en cualquier momento y además con los móviles en cualquier sitio pues en aquel momento como bien comentaba ahora Alberto ese acceso a la información era muy 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 limitado ibas viendo crecer las cosas poco a poco es decir desde los disquetes estos que estábamos diciendo blandos a los más duros a la colección de disquetes luego el CD y me diréis viejuno sí pero tío al fin y al cabo he vivido esa época sé lo que es el ahora y el antes pero eso a mí nadie me lo va a quitar yo pude jugar con una primera portátil que era la Game & Watch que era cristal líquido que eran cuatro posiciones como decía Sara y nada más y te tirabas horas todas las tardes jugando con los amigos incluso cambiábamos las consolas luego aparecieron las de doble pantalla bueno aquello con bisagra era increíble y poco a poco cada etapa ha tenido sus puntos álgidos hoy en día pues es verdad que que el acceso a esos videojuegos ese apego que hay a cada uno de los títulos no tienes tanto tiempo para dedicarle aunque estés estudiando no estés haciendo nada no tienes tanto tiempo porque hay mucha oferta y cuando ha salido un título muy bueno después te sale un puff que como Enrique no deja de jugar y luego le saldrá otro y tampoco dejará de jugarse otro y se le juntarán 50.000 entonces bueno pues es un poco yo me siento afortunado chicos me siento bastante afortunado de decir eh levanto la mano yo tuve aparatos arcaicos a más no poder y vi como y se iniciaba esto de los videojuegos y hoy claro el salto es brutal y dentro de 10-20 años pues imaginaos donde podemos estar pero eh levanta la mano Sara yo estuve ahí ya José pero a ver eso queda muy chulo y queda muy bien para tu orgullo y esas cosas y yo estoy efectivamente estoy muy contenta de haber vivido todo eso pero eso no se importa a ti y a mí que lo hemos vivido pero tú imagínate que eres un chaval de 15 años que toda su vida ha vivido con videojuegos es como a nosotros cuando nos decían tú imagínate que te hace tu abuela pues yo recuerdo el principio de la radio y tú dices pues muy bien abuela me alegro muchísimo por ti pero ¿de qué te sirve? quiero decir no es que tu discurso ha quedado súper chulo ahí que me alegro y que yo efectivamente estoy de acuerdo contigo pero eso tú y yo somos los que lo vemos así porque sabemos lo que era la vida antes de los videojuegos de la misma forma que un chaval de 20 años tú le dices que tú vivías antes de que existiera internet y te dices pues ya te vale eres un poco antigüaya pero no no le llega al corazón porque es como se le habla de yo que sé de la época de Carolo sí estoy con Sara ahí porque yo creo que al final o sea yo también estoy orgulloso de haber vivido toda esa época y de haber podido disfrutar de aquello pero ahí surgen varias cosas primero es eso simplemente tienen la suerte de nacer en ese año y de tener las posibilidades de poder acceder a ello o sea es simplemente suerte o sea un chaval que nace en 2000 en el año 2000 pues tiene lo que le viene entonces cada uno tendrá sus recuerdos cada época porque insisto a puntillo todo lo que dice José pero también es cierto eso que que cada época tiene su momento o sea cada cosa que está sucediendo el acceso a internet eso es algo que yo recuerdo jugar al Socom en Playstation 2 tener que comprarme el adaptador sí, sí, sí para jugar con los cascos esos que venían que los estuve utilizando un montón de años yo jugaba en Dreamcast con un modem de 33 a Chichu Roque o sea alguien puede sacar una anécdota más viejuna que la anterior Alfonso Alfonso ¿tú fuiste beta tester de ese juego? pues no lo sé yo compré el juego y el cacharro lo puse y jugué pero no, no es que Sony habría no sé cómo se contactaban no me acuerdo además lo estoy viendo desde aquí una caja marrón donde aquellos que querían hacer de beta tester les mandaban un pack gratis solo tenían que conectarse a ciertas horas de ciertos días para jugar y todo esto venía con todo el set pero me acaba de venir a ver ese flash sí, lo que decía yo recuerdo eso recuerdo cuando se inició creo que era Play 3 cuando abrieron el home este que yo pensaba que iba a ser la revolución de los videojuegos y fue un fiasco sí, sí, sí el home que guapo con la habitación es verdad la habitación que podías personalizarla y crearte el avatar super realista no flipéis que eso no hace tanto claro, claro pero no es tanto pero para que os hagáis una idea de imaginaros a nosotros cuando teníamos 8 años teniendo un online es que hubiera sido la leche o sea yo recuerdo pues eso venían tus amigos tienes el recuerdo de tus amigos pero también tengo el recuerdo de jugar a juegos como Modern Warfare 1 que ya tenía mis años y joder digo si hubiera enganchado yo esto con 13 años hubiera quemado el mundo porque es que hubiera sido así entonces yo creo que por ese lado al final pues cada uno disfrutamos de nuestra etapa igual que sucede con el cine o con cualquier otra cosa pero en este caso con más razón porque claro es un medio que no deja de cambiar o sea no es cuando la gente lo compara con eso con el cine o con otros medios de comunicación al final de una manera u otra no cambia la forma de consumirlos sí que cambia la tecnología pero que aquí es que cambia hasta la forma de consumirlos entonces realmente yo creo que estamos viviendo hasta todavía el crecimiento o sea no estamos llegando ni siquiera a un punto de estabilización en el que digamos bueno esto es ya todo lo que más o menos puedo ofrecer sino que como es un elemento casi de tecnología más que cultural no deja de evolucionar y y yo ahí os quiero hacer y yo ahí os quiero hacer una pregunta así un poco a lo loco porque estamos hablando de muchos años y no sé si vosotros tenéis una buena colección de videojuegos tirasteis alguno recordáis alguno que no sé o sea no sé si tenéis ese afán de coleccionismo yo por ejemplo sí que lo tengo yo creo que más o menos todas las consolas que tuve las las volvía o las tenía o las volvía a recuperar y tengo un una anécdota muy graciosa con una Master System porque ya os digo que yo tuve Master System me encantó y la perdí no sabía dónde estaba entonces volví a comprarme la Master System y recuerdo que con mi ex fui buscando recordando qué juegos tenía qué juegos no tenía comprándolos por eBay y tal 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 y un día me invitó a mi tío a tomar café a su casa y apareció allí y me dijo bueno toma que he encontrado una consola y era la misma consola que tenía yo en mi casa que me había hecho a base de comprarla por eBay y en mercadillos y era lo mismo o sea que tengo dos Master System con los mismos juegos porque siempre me ha gustado guardar seguramente habré perdido mucho por el camino algunas joyas pero a mí me encanta y en casa tengo muchísimas cosillas ahí guardadas que no sé me da buena me da nostalgia me gusta tenerlas pues yo hombre la verdad es que a mí me da muchas veces mucha penica porque por ejemplo todos los juegos de PC que tenía que tener moviendo juegos de los años 90 y tal pues los he ido perdiendo porque se quedaron demasiado obsoletos ya no me iban en el ordenador he tenido como nueve mudanzas en mi vida entonces por el camino pues han ido perdiendo muchos el Amstrad CPC que yo tenía el 6128 y todos estos juegos que yo comento pues de pronto se quedaron en casa de mis padres cuando me fui a trabajar afuera a Castilla-La Mancha a Ciudad Real y una de las veces que volví me encontré con que mi madre dijo ay te he tirado el trasto ese que tenías con todos los cacharricos que tenías y yo bueno pude entrar llorar y matar a mi madre en el plan de hacer lo segundo hice lo primero y allí se perdieron también y luego pues sí que he ido acumulando a lo largo de los años pues yo que sé muchas promos que me envían o las consolas que me he ido comprando y tal pero claro es que las casas tienen un espacio limitado y yo ya he almacenado demasiadas cosas entonces ha habido algunas que las he regalado otras directamente las he tirado hay algunas que se me han perdido hay otras cosas que sí que he dejado y no me las han devuelto y me da muchísima 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 rabia eso sobre todo un llamado a Innova yo tuve que ir a casa de un amigo pero días y días a decirle que me devolviera mi Metal Gear Solid 3 que lo tenía y desde aquel o sea estuve como un par de semanas o tres dámelo que no que no lo tengo bueno lo típico y no volví a dejar un juego a nadie o sea de Metal Gear Solid 3 Alfonso yo con eso tengo también un pequeño trauma perdón a Sara que te interrumpa pero tengo un pequeño trauma porque tuve un amigo uno de mis mejores amigos que se lesiona se rompe la pierna wow que hago con eso que me hace falta entretenimiento porque no puedo andar bien no te preocupes que ya te dejo un montón de videojuegos para que se te haga más amena la recuperación se máscara tragedia exactamente bueno agárrate digo bueno que te gusta joder pues me gustan mucho los juegos de miedo venga y entonces que era la época de la primera Playstation le dejo el Silent Hill todo esto en versiones originales nada de Platinum ni periatería el Silent Hill la saga entera de Resident Evil 1, 2 y 3 el Goon Survivor con la pistola todo todo en plan para que no le faltase de nada que lo tuviera todo bueno pues pasan los meses le empiezo a decir bueno Evaristo se llama Evaristo te acuerdas te acuerdas de los juegos de Resident Evil tal y cual que te dejé o sea es que me apetece jugar al Nemesis que juegos y ya tú dices espera espera como que que juegos no los que yo no los tengo no sé si la habrá cogido mi hermana y se la habrá llevado a la casa del campo que tenemos ahí la consola ahora entonces ya empecé yo a darme cuenta de que esa colección de juegos de Resident Evil el Silent Hill un Siphon Filter no me acuerdo si el del primero o el segundo eso ya acababa de desaparecer y te das cuenta de que la gente no tiene apego por los objetos o por las cosas que tú le tienes o que tú tienes un cierto valor claro porque es normal que te entregan un juego rayado que también pasaba o que la carátula que se rompían con una facilidad increíble las pestañas de las cajas de Playstation vaya con solo mirarlas pero que los perdiera por completo que no supiera qué hacer con ellos o qué hizo con ellos porque les perdió las pistas bueno pues yo a mí eso me mató y todavía ando recuperando un montón de de juegos que como ha comentado Alfonso vas recomprando en Ebay o que vas encontrando en tiendas de segunda mano o en rastrillos porque eran ediciones pues originales no Platinum bueno 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 fue una tragedia horrible y me dolió un montón y ahí está Evaristo me debes la colección completa de que se junte con Enoa que estaría bien que hiciéramos una plataforma de afectados por juegos a ver Sara Alberto voy a hacer un poco voy a hacer un poco de terapia para que no estéis tristes hombre yo lo de Alberto sí que me jodería pero por el gesto feo de que le dejes a alguien algo y que no y que no te lo devuelva lo de Sara que le tiraron las cosas y demás pues a ver lo importante son las experiencias que vivisteis con aquellos juegos y los recuerdos que os han dejado los objetos son trozos de plástico no vale nada realmente tengo un pensamiento budista casi poco pego al material lo importante son las experiencias que viviste si los recuerdos que te han dejado y que más da es como si yo es que como me gustaría guardar ese Pro Evolution que pasé tardes interminables con mis amigos jugando pues el recuerdo es lo que tiene valor de todo aquello no el juego el juego es un disco que no vale absolutamente nada y que no voy a volver a poner evidentemente porque hay juegos ahora mejores lo que me ha quedado son aquellas tardes con los amigos jugando y disfrutando y las recuerdo con cariño pero es que los objetos es que yo cero apego si tengo cosas antiguas es porque no las he tirado pero no porque las quiera guardar como un tesoro y no se que no se cuantos yo es que cero apego con los objetos en ese aspecto Jorge que me los devuelva por favor no pero de todas formas yo siempre digo una frase que me gusta que la repitía muchísimo mi abuelo la repite mucho mi padre y es que quien guarda haya y es verdad que el momento es muy bonito y el recuerdo es preciso pero siempre te gusta tener ese juego o ya o ese disco o esa película con la que tú disfrutaste es un momento determinado de tu vida que es obviamente una representación física de aquello que has vivido indudablemente pero gusta y yo tenía mi juego de Resident Evil muy bien conservado hombre a ver está claro que es lo que dice Jorge es un cachor de plástico y tal pero no deja de ser tu infancia es como cuando ves una yo que sé yo tengo algún juguete de la infancia en casa o de Toy Story o de cosas así y joder que lo tienes es como un pues no sé como una fotografía yo recuerdo de hacer limpieza en casa hace 3 o 4 años y encontrarme un This World de Saturn un Shinobi y no sé qué otro juego era y aparte de la ilusión que me hizo o sea esos juegos lo vendes ahora mismo en Ebay y por el Shinobi y por el This World te puedes sacar 150 pepinos que poca broma con la añoranza que te en ese sentido para especular con los retros que se han puesto de moda los retros me parece estupendo lo revendes te sacas un dinero lo que peor llevo del Twilight Princess no es perder el disco y todas esas historias es que no me había terminado el juego es que yo no me he podido terminar el Twilight Princess porque lo presté antes de terminármelo y no me lo devolvieron nunca si quieres te contamos el final ahora pero no en la antena cuando acabamos el programa te cuento el final de Twilight Princess no sé el final del juego porque se me acabó pues es bastante icónico el final y bonito claro pues es lo que me jode que sé que es un buen final y entonces no lo he podido vivir nunca y me joroba por eso porque por lo demás yo soy como Jorge o sea yo no tengo apego a las cosas de hecho yo mi mayor problema es como librarme todo lo que he acumulado estos años porque como son eso promos o la típica edición coleccionista que no tengo muchas pero alguna tengo y que esas claro éticamente yo no las puedo vender pero yo para qué narices las quiero en mi casa si me están ocupando espacio Sara acuérdate de un el leproso por aquí yo me he quedado antes con ganas de comentar cuando la reflexión que ha hecho José y que le habéis dicho de que total que esa batallita de abuelo de para qué sirven o ahora se las cuenta a alguien joven y dice pues muy bien pues como cuando tu abuela te contaba pues en la posguerra no sé qué nos comíamos las cáscaras de las patatas pues dice pues muy bien pero yo creo que como personas todo eso nos ha formado y es un bagaje personal y vital que nos hace vivir yo creo las cosas de una manera diferente voy a poner un ejemplo muy concreto esas épocas de tener tres juegos al año pues yo ahora valoro mucho el hecho de el acceso increíble que tenemos a tal cantidad de juegos y ya no solo de juegos de cine de música de literatura cuando en los 90 tú tienes acceso a los libros que tenías en tu casa y luego vale empezabas a ir a la biblioteca pues música pues muy poquita la que ponías en la radio lo dijo que podías tener en casa el cine pues el que fueras al videoclub va por él entonces con la llegada de internet eso nos cambia la vida a todo cambia completamente las cosas las reglas del juego de repente tenemos un acceso a la información ilimitado a toda la cultura del mundo a toda la historia a cualquier dato que necesitemos cualquier película libro eso hace que alguien que se ha criado ya de manera nativa con internet no valore ciertas cosas y no valore esa abundancia de poder tener acceso a cualquier juego en cualquier momento a cualquier película y yo al final te acostumbras a todo evidentemente y no lo acabas valorando en sumación a expresión pero yo todavía a veces me paro a pensar y digo vaya pasada internet vaya pasada youtube poder buscar cualquier cosa y tener el vídeo ahí o la wikipedia que esto está sonando super viejo pero yo a veces me paro a pensar un momento me paro unos segundos y digo si yo cuando tenía 10 años 12 años 14 años hubiera tenido la wikipedia buscar cualquier dato de la historia de la humanidad y tenerla ahí con la encarta ahí en la encarta que ves tenía su encanto yo me tiraba tardes entera mirando la encarta mirando artículos entonces yo creo que eso como persona nos forma y si que hace hace que valoremos las cosas de una manera diferente mira voy a poner un ejemplo muy concreto hay que sacar hay que abrir este melón pero voy a hablar de la piratería de los años de piratería de playstation que en España fueron auténticamente salvajes entonces veníamos de los 16 bits de nuestra mega drive de nuestro super nintendo de alquilar juegos de tener unos cuantos juegos en casa pero no demasiados de repente llega la playstation se hace muy popular y aparece la piratería que el chip que le ponías a la consola y de repente pues podías tener copias piratas esto produjo de repente que gente que había tenido una consola con 5 con 10 con 15 juegos de repente con tu playstation pirateada tenías decenas y decenas y decenas y a mi muchísima gente me lo ha dicho que de repente tenías tantos juegos que no sabían ni a que jugar y que no te apetecía ya ni siquiera jugar porque de repente tenías todo y al tener todo de repente decías es muy contradictorio pero es así cuando de repente tienes todo es como que no lo valoras y cuando tenías tu juego este de mega drive cada 6 meses lo reventabas lo jugabas de arriba a abajo horas y horas y te lo volvías a pasar y como decía Sara te creabas tus propias trampas o tus propios retos o tu propio desafío me ha pasado el juego sin pisar hierbas yo que sé y de repente es eso llegó la playstation la piratería el acceso a juegos ilimitados para mucha gente y de repente no los valorabas y es un poco la situación en la que vivimos dejándonos a la piratería simplemente lo que decía antes que hay tanto juego tan barato ofertas ahora en Steam constantemente playstation network juegos a 2, 3 euros handle bundle que por 15 euros te ofrecen un montonazo de juegos tenemos tanto juego tanta oferta tan barato que yo creo que eso que muchas veces no lo valoramos y a mi ese bagaje yo lo revuelvo con cariño el hecho de valorar un juego como un tesoro como era a principios de los años 90 yo estoy de acuerdo ahí justo lo que lo que decía antes de tener tanta tanta cantidad de videojuegos ahora aunque no aunque eso aunque sea pagando pero es eso un The Witcher por 2 euros es una locura eso era impensable y si yo creo que se genera ese efecto justo y hablando sobre la piratería pues si es que playstation 1 yo creo que vivió de eso o sea creo que fue un era tan fácil era tan accesible para todo el mundo y que al final era inevitable prácticamente que cualquier chiquillo se hiciese con una tarrina de 50 de 100 cds que fallaran pues volvías a copiarte uno se lo pedías a un amigo no sé aquella época fue muy loca y ya te digo yo compré muchos juegos pero también tenía un montón de videojuegos piratas que lo probé ahí y era así es que en aquella época era hiper sencillo o sea era una cosa casi de broma era como si es que me tardo menos en copiarlo que en ningún sitio te iba por ello y te hacías con juegos muy muy raros pero bueno es eso la piratería siempre ha estado ahí en generaciones más sencillas en otras un poco más complicadas pero ha formado parte de nuestra infancia eso está claro que lo fácil sería en los años 80 era así sí bueno y que lo fácil es demonizarla porque encima nosotros trabajamos en prensa vivimos de la publicidad que nos ponen las compañías evidentemente no podemos defender la piratería pero es que tampoco la podemos demonizar del todo porque en diferentes épocas en momentos de nuestra vida a lo mejor nos ha servido para cosas que no hubiéramos podido probar o acceder si no hubiera sido a través de ellas yo en la primera Playstation yo hay juegos japoneses americanos géneros extrañísimos que no hubiera descubierto si no hubiera sido por la piratería así que no puedo ser hipócrita y decir no la piratería es lo peor en cualquier caso no sé qué no sé cuánto yo nunca he pirateado pues no pues aquí en España tenemos una historia negra bastante extensa y el que más o el que menos pues ha pirateado y se pirateaban películas en VHS y nos copiamos los cassettes de música y es algo con lo que hemos convivido sobre todo la generación de los 80 y los 90 ha sido algo que ha estado muy presente en nuestras vidas yo ahora creo que actualmente no merece la pena porque por lo que digo que el acceso a juegos es más barato que nunca es más abundante y no veo esa necesidad pero en ciertos momentos de nuestra historia pues era algo muy común y sobre todo en barrios obreros como he podido crear yo sí o yo estoy de acuerdo contigo es decir yo en aquella época si no hubiera podido hacer mi madre ir a comprarse las cintas que a lo mejor traían cada cinta por eso 4 o 5 juegos a lo mejor en vez de tener 5 juegos habría tenido 3 juegos en toda la vida de mi Amstrad y claro eso te acaba echando un poquito de la afición es decir no te puedes estar con 3 juegos 7 años con 15 a lo mejor sí que es lo que yo hice más o menos pero hoy día es que no te compensa porque si no te compras el juego de salida te esperas 4 o 5 meses y ya lo tienes muchísimo más barato es decir que tienes muchas más posibilidades e incluso tienes todos estos juegos gratuitos que ya si te quieres gastar dinero te lo gastas y no quieres gastarte dinero te lo gastas ahora los juegos free to play es que hay una oferta de juegos free to play buenísimos gratis que es que es alucinante y luego por ejemplo los juegos japoneses antes en la época de los 90 había un montonazo de juegos tanto japoneses como americanos que no llegaban a España a Europa y la única manera de poder jugarlos o era de importación carísimo con un aparato o era la piratería o había una diferencia brutal del lanzamiento tardaba un año año y medio en llegar a un juego japonés y nunca sabías tener esa certidumbre de si iba a llegar ahora no ahora cualquier juego medianamente decente japonés acaba llegando a todo el mundo los lanzamientos son casi simultáneos un Final Fantasy ahora sale a la vez en todo el mundo cuando antes había un año de no sé son tiempos muy diferentes y que tú digas que has pirateado en algún momento de tu vida no es extrapolable a la situación actual a la de hace 5 años 10 años 15 años y mucho menos 20 o 25 años si recordaréis también el auge de las líneas económicas de los Tindum en Playstation exactamente las líneas Best Play que se ven después también era muy curioso ver como había habido juegos que vendían especialmente bien y tenían después como ese retiro esa jubilación como línea Platinum para que pudieras adquirirlo con un menor precio pero sí es cierto que la piratería en Playstation fue muy importante porque marcó por completo a una generación y de hecho recuerdo sin ir más lejos que en cualquier bazar de barrio o en cualquier tienda que tuviera relacionado con la electrónica es que era algo casi oficial por así decirlo o muy normal la gente llevaba compraba la consola a lo mejor le regalaba un juego o si eso o si eso no le regalaban nada se iba al bazar le pirateaban la consola en apenas unos segundos y se llevaba una tarrina completa pues por lo que fuese por las pesetas que fuesen y era muy curioso como era algo bastante normal yo en el caso de Playstation es verdad que no no llegué a piratearla pero si es verdad que con el paso del tiempo porque no podía no tuve el acceso a videojuegos importados que si me llamaban mucho la atención sobre todo relacionados con Godzilla o con Ultraman que no llegaban ni de ninguna manera o eran prohibitivos pues me vi obligado a buscar una manera de poder jugarlos y fue con esa es decir que también como comenta Jorge no es extrapolable y en ciertos momentos en ciertos ámbitos de nuestra vida como jugadores pues ha sido la única salida o la única opción que teníamos de poder disfrutar juegos que ni de ninguna manera habrían llegado a nuestras tierras y tu Enrique que juegos recuerdas como los que más te impactaron pues ya lo habéis comentado o sea yo le di mucho a Tomb Raider como Sara me marcó mucho como bien decía Jorge Final Fantasy 7 en general todos los final de la Play porque si que es verdad que PSX fue la primera consola que tuve de sobremesa en propiedad sé que suena un poco raro pero mis padres no me dejaban tener consolas en casa y tienes que jugar de forma furtiva en casa de mi tío a la NES y demás y contando a Game Boy pues fue PSX la consola en la que verdaderamente digamos me metí de lleno en el mundo del videojuego con propiedad de cosas por juegos de por cambiar un poco el tercio me iría a un juego de PC que de hecho lo recordaba esta semana que es el Little Pit Adventure que era una aventura con títulos de acción y demás ambientado en un mundo fantástico un poco raro pero extravagante pero muy interesante es una pasada yo le tengo un cariño ese juego y al 1 y al 2 el 2 era alucinante el 2 era un salto gráfico se veía súper chulo y vaya dos joyitas esos juegos no sé por qué nos marcaron a muchos cuando sacas ponemos alguna noticia o los mencionamos los Little Pit Adventure estos y es que era un juego francés era como muy raro la narrativa el aspecto gráfico era como muy especial algo muy único como que te impactaba mucho en su momento si lo jugabas si además venía con doblaje no venía con doblaje en castellano pero bueno venía con voces en inglés visualmente era muy interesante para la época tiene una banda sonora que todavía sigue sonando espectacular y yo le tengo muchísimo cariño jugué el 1 en Play 1 porque lo jugaba todo el mundo en PC pero bueno sacaron una versión de Play 1 y cuando salió el 2 no tenía PC que lo moviera y al final pues años después más tarde lo terminé jugando y la verdad es que tengo muy buen recuerdo de esa saga gracias Enrique hemos hablado mucho de una determinada y gran época es decir vamos a marcarlo como antes del 2000 hemos hablado un poco de todo pero y del 2000 a esta época al momento actual y ya de forma un poco más más rápida porque tampoco tenemos mucho más tiempo para este especial dije antes que este era uno de los primeros que íbamos a tener en el 2018 o sea que eso significa que va a haber más momentos para hacer un parón cuando nos lo deje la actualidad y retomar no solo debates o recuerdos de este tipo sino también pues otros que nos habéis enviado etcétera que los tenemos guardados todos y además íbamos estábamos barajando algunas ideas para este este programa primero por cierto Jorge que ya que tú has sido un poco el padrino de la idea en esta época de 2000 hasta ahora consolas que te hayan marcado muchísimo por encima de las demás y juegos sobre todo bueno veníamos del exitazo de la primera playstation como comentábamos y llega playstation 2 y no solo igual al éxito de la primera playstation sino que encima lo redobla y es la la consola más vendida de la historia con 150 millones o sea fue un éxito también el de playstation 2 aunque le costó muchísimo más arrancar evidentemente recordaréis la 75.000 pesetas que costó de salida un primer año de juegos bastante pocho por así decirlo yo de hecho la utilizaba como reproductor de DVD que fue el primer DVD que tuve en casa veía aquí mi matrix y salvador soldado Ryan y demás pero luego empezó a despegar poquito a poco poquito a poco y fue un éxito vamos a arrasador que superó el de la primera playstation cuando parecía difícil entonces los primeros 2000 casi hasta la llegada de 360 que están marcados con mano de hierro completamente por playstation 2 que yo tuve gamecube y la tengo un cariño enorme fue una consola que tuve muy pocos juegos a lo mejor tuve 10 o 12 pero esos 12 juegos me parecen joyas gamecube fue un consolón xbox también fue un consolón lo que pasa que la tuvo mucha menos gente pero era un portento técnico y bueno quiero recordar a drinkas evidentemente que fue un poco la James Dean de las consolas que vivió muy poco tiempo pero muy intensamente fue un año y pico drinkas que yo lo tengo también todos los que tuvimos drinkas le tenemos un cariño muy especial a esta consola yo creo que precisamente por eso porque la disfrutamos como un año y medio muy intensamente con una cantidad de juegazos con un salto gráfico enorme era muy impactante venir de playstation y dar el salto a drinkas pero bueno que eso que los primeros que los primeros 2000 pues totalmente liderados por playstation 2 y a mi cuando me preguntan que prefiero con que me quedo si con playstation 1 o con playstation 2 me tiro siempre un buen rato pensando no sé de estas dos consolas a cual he jugado más o cual he disfrutado más me cuesta mucho saberlo no sé si vosotros lo tenéis más claro si disfrutasteis más playstation 1 o playstation 2 aunque también claro evidentemente es el momento de tu vida en el que te pille a mi ya me empezó me pilló entrando en la vida laboral y eso cambiaba un poco no es lo mismo cuando eres jugador siendo estudiante que tienes muchísimo más tiempo a cuando empiezas a trabajar que ya tienes menos tiempo y luego al contrario tienes menos tiempo pero tienes más dinero cuando empiezas a trabajar para poder comprar juegos es un poco contradictorio cuando eres estudiante no tienes un duro pero tienes todo el tiempo del mundo y luego ya te pones a trabajar no tienes tiempo pero tienes dinero para poder comprar videojuegos así que también me pasa un poco eso que la época de playstation 2 me empezó ahí cuando empecé a trabajar y eso es lo que no sé que vosotros eso a cual habéis jugado más si playstation 1 o playstation 2 a mi eso que comentas tú me sucedió pero años antes ya he comentado que yo la primera playstation no la tuve la disfruté de forma putativa con mi compañera de piso los años que estuvimos compartiendo piso y luego sí que tengo esa etapa que comentaba antes Alfonso en la que te alejas un poco de los videojuegos pues eso empiezas a trabajar además tenía un trabajo que era como muchísimas horas casi de lunes a domingo no descansaba y sí que me alejé un poquito ahí y luego la verdad es que me incliné mucho mucho me decanté por el PC con lo cual yo creo que pues desde el 84 que compré el primer ordenador el PC es lo único que ha sido una constante en toda mi vida a la hora de videojuegos básicamente pero claro teníamos Playstation 2 y sí nos gustó muchísimo recuerdo que me impactó bastante ver Xbox 360 porque sí que se vea como un cambio brutal yo recuerdo que entonces no sé si os acordabais que las revistas de todo el mundo hablaba de millones de polígonos ya no se hablan de los millones de polígonos pero entonces sí que era como no sé cuántos polígonos era ya como la repera de todo el realismo que tenían con tantos millones de polígonos que era un dato súper importante lo mismo que ahora los frames por segundo este tipo de cosas en la resolución y luego Playstation 3 sí pero menos porque claro como ya Xbox 360 me había impactado bastante más fuerte recuerdo un impacto brutal 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 para mí personalmente con Wii y luego pues todo lo que supuso con la entrada de los videojuegos en la sociedad una apertura de mente mucho más grande DS también es que además coincidieron casi en el tiempo entonces fue como una sacudida social que me pareció súper fuerte y muy bonita de los videojuegos en la sociedad y luego pues todo lo que hemos vivido en los últimos años con la digitalización las nuevas consolas Switch me parece también una revolución y me encanta muchísimo porque con Playstation 4 con Xbox One sí se ha notado una evolución pero no ha supuesto esa sacudida tan grande como por ejemplo eso pudo suponer Xbox 360 o Wii o Switch ahora para mí para mí por lo menos vamos y el PC pues nada sigue siendo la constante y se mantiene yo recuerdo cuando en el año 2000 se decía el PC está muerto esta frase no sé si la recordaréis el PC ha muerto el juego en PC ha muerto pues toma patata en la boca para todos los que lo dijeron yo con el tema de Playstation 2 pues la verdad es que los últimos años de mi de mi Play 1 que fueron espectaculares porque le saqué un partido enorme pude comprar un montón de videojuegos que estaban bastante baratos así que le saqué bastante rendimiento y a principio del 2002 más o menos recuerdo perfectamente ese día porque apareció mi padre con una bolsa y yo esta bolsa tan grande que es lo que es y vi la famosa caja azul de la Playstation de Playstation 2 con un par de juegos y Alberto y lo bonita que es esa caja la tengo aquí la mejor para mí es la mejor yo lo digo en serio la mejor presentación que he visto en una consola esa caja que no te que te lo decía todo y no te decía nada casi como el anuncio de David Lynch este que sacaron para pronunciar la consola que te dejaba loquísimo con este pato andando de un lado para otro venga al otro lado venga al otro lado bueno pues yo recuerdo que la enchufé a la tele que tenemos en aquella época tenemos una 9 y el salto de visual de la primera Playstation a la segunda me pareció una verdadera locura una locura y yo me quedé como diciendo este es el futuro recuerdo que jugué a uno de los juegos de Rally a uno de los VRC que no recuerdo cuál era al videojuego de las dos torres que ya os podéis imaginar como me impactó ese título al Gran Turismo 3 fueron varios juegos uno detrás de otro y yo me quedé alucinado y claro ya como comenta Jorge es verdad que si bien el primer año de Playstation fue bastante bastante jodidillo de sobrevivir ya entré en una época en la que ya había bastante más videojuegos recuerdo como comprar el Zoe por la demo de Metal Gear Solid 2 creo que hicimos medio España disfrutar con el DVD que me parecía increíble y una cosa muy curiosa y es que salté del Euroconector o del típico cable de video compuesto o RCA a uno de componentes que recuerdo que le costó un pastón a mi padre y lo enchufé y aquello ya fue ya una locura porque había videojuegos que tenían resoluciones progresivas o que sacaban más rendimiento pero es que para el DVD ya fue una maravilla y ya hablando ya de un salto visual como comentas ahora es cierto que pasar de una consola pues que tenía resolución bastante justa o venías del DVD a Playstation 3 o Xbox 360 sobre todo la consola de Microsoft que me parecía una pasada eso de conectarla por componentes ya a una tele de alta definición disfrutar de los colores de las texturas fue una maravilla ya con el salto del Blu-ray ya es que ni te cuento pero es que la primera Xbox la primera consola de Microsoft ya me parecía una burrada a nivel gráfico y la comparaba con Playstation y me parecía como de otro mundo era como de una generación completamente diferente cuando en realidad compartían plan y tiempo y también incluso la sensación de jugar a la Gamecube de estar jugando a juegos de Nintendo pues en dos dimensiones o pasar de la 264 que es verdad que pasó un poco de tapadillo aquí en comparación a la Playstation pero el salto a Gamecube también fue maravilloso yo Alberto no sé si tuviste la oportunidad de jugar en Gamecube a Rock Leader de Star Wars que fue el lanzamiento aquello era fotorrealista era increíble era como bueno a ti te tuvo que volar la cabeza claro que te imagínate que yo me haya pasado de los Rebel Assault de la Playstation 1 y algunos juegos en PC incluso Sombras del Imperio que me parecía en su momento una pasada en 64 bits pero es que ese juego en su momento y en el momento en el que te llegó que fue justo con el lanzamiento de la consola era literalmente jugar a la película pero es que era todo el modelados uso de la banda sonora y aparte yo como soy bastante fetichista con el tema de los videojuegos y con el tema de los formatos los mini DVD me parecían una cucada y yo decía pero como puede caber tantas cosas aquí tan peque allí tan bonito bueno bueno fue una maravilla yo creo que también esa es otra de las cosas que nos atan mucho entre comillas al formato físico por el tema de la experiencia de comparte el juego la carátula el disco colocarlo en tu consola bueno 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 es increíble y es verdad que hemos vivido un salto muy grande de la primera generación de 3D podríamos decir 32 y 64 bits al de la 128 que yo creo que fue un salto muy grande equiparable o no al de las resoluciones sub HD al momento de alta definición con PS3 y 360 si yo en esa época la verdad es que ahí tengo mi laguna aquella época gris de la que os hablaba clase negra en algún momento y recuerdo a mis amigos hablar de Dreamcast y hablar de Soul Calibur y verlo en su casa y decir madre mía esto es el futuro yo estaba con una Playstation 2 y veía aquello y decía joder necesito esto pero no no podía ser solo tenía mi Play 2 y es eso no tuve ni Gamecube ni Dreamcast nada todo eso pasó por por mi vida años después años después me hice con una Dreamcast y ya lo jugué en su momento y también me hice con una Gamecube que para jugar a Metal Gear por ejemplo Twin Snakes que nunca lo había jugado y hace dos o tres años lo jugué ahí pero no no pude disfrutar de ello ya te digo incluso en Playstation 2 pasé por muchos juegos que no jugué o sea tampoco recuerdo jugar de lanzamiento sí comprarlo pero no jugarlo Metal Gear Solid 3 imaginaros para mí lo que se supone eso incluso Shadow of the Colossus y cosas así eran juegos que pasaron ahí durante unos años y no los disfruté es una época que que yo creo que jugué un poco más a PC también estaba un poco más a otras cosas yo creo que fue porque adelgacé me puse a jugar al fútbol y de repente dije voy a ir por ahí a ver qué pasa de picos pardos pero sí pero sí que una vez que ya pasó aquello con los primeros años de Playstation 3 ya volvió volví a ser enfermizo o sea no dejé de jugar como digo en Playstation 2 seguía con un montón de cosas pero no era tan tan loco y y con Playstation 3 vamos recuerdo la primera vez que puse el Blu-ray de Casino Royale que fue el primero que me compré y me explotó la cabeza el mismo que yo tío sí sí es que eso o sea yo cuando puse eso dije vamos a ver no sé qué no sé qué videojuegos se van a reproducir aquí pero vamos las películas me quedé alucinado es algo que con el 4K por ejemplo no me ha pasado ni de lejos pero con el Blu-ray fue como madre de Dios o sea qué bien se ve esto y el sonido Alfonso perdón que te interrumpa pero sí es cierto que es verdad que nos centramos mucho en lo visual de los videojuegos pero el escuchar un videojuego en estéreo o que tuviese no sé una banda sonora buena o que aprovechase el chip de tu consola pero es que el salto a los 5.1 de los videojuegos para mí fue una verdadera locura también y ya en el caso del Blu-ray ya que te metían pistas estas en PCM sin comprimir con la máxima calidad posible bueno eso ya era una maravilla el que tuviera obviamente un sistema de audio 5.1 que por cierto quiero hacer una mención especial porque no la hemos comentado ni de pasada y a ver si nos van a prender fuego del podcast mencionar Nintendo 64 que no hemos dicho nada de ella pero a ver yo es que tuve una Nintendo 64 ya fuera de época ya cuando estaba siendo su ocaso sí yo también me la compré de segunda mano para jugar ese tan cacareado Zelda Ocarina of Time y ese Mario 64 y es increíble que lo jugara su juego fuera de su tiempo como 3 o 4 años después yo creo que ya estaba la Playstation 2 llegando y aún así me parecerán increíbles sobre todo Ocarina of Time me parece pues eso uno de los mejores juegos de la historia y bueno por eso que no viví Nintendo 64 desde el primer día ojalá porque creo que haber podido jugar a Mario 64 en su lanzamiento bueno yo recuerdo el vídeo ese de Hobby Consolas en el que salía Mario 64 y decías pero madre mía que salto es este que salvajada era increíble ver Mario 64 por primera vez pero no no pude jugarlo no podía tener dos consolas a la vez en aquella época y luego 6 años después me compré la Nintendo 64 y aluciné con Mario 64 y con Ocarina of Time que me parecen dos juegos vamos increíbles y que entiendo que aquellos que pudieron disfrutarlos en su momento cuando se lanzaron pues les marcará muchísimo como a otro nos pudo marcar pues un Final Fantasy 7 en su momento y demás pero bueno que quería hacer esta mención de Honor a Nintendo 64 porque es que no la habíamos comentado ni de pasada tampoco hemos hablado mucho de PC pero bueno eso ya la gente está acostumbrada que no somos muy PCeros somos muy consoleros aunque Sara mira Sara ha dicho que el PC te ha acompañado a lo largo de toda tu vida eso está bien siempre siempre ha estado ahí yo tenía la suerte de que uno de mis mejores amigos que es Víctor que nos escucha bastante por cierto tenía la Nintendo 64 y de hecho fue donde pude comprobar hasta que un punto llegaba el fenómeno Pokémon con Pokémon Stadium que en su momento me pareció una pasada pasar de los gráficos en 2D de Game Boy a eso tan bien hecho el Pokémon Snap que también me me sorprendió pero sobre todo eran las tardes jugando a varios jugadores al GoldenEye que era el momento de nuestro pequeño multijugador que la experiencia era todo en un sofá y no tenías que estar conectado a internet y eran veraderos vicios pero lo que más me repateaba y lo que me daba siempre en la boca porque siempre me estaba picando con eso es que veis y ha comentado Jorge muy bien flipado los dinosaurios y tenía Turok entonces cada 2x3 había conversaciones que acababan en debates excesivamente violentos en los que siempre era sí porque el juego del mundo perdido sí porque Jurassic Park el Warcraft no porque yo he jugado al 3 Passer en PC tal y cual decía pero no tienes Turok y eso me mataba y es verdad que Turok en su momento como shooter me pareció una revolución increíble con unos gráficos un mundo impresionante y me robía mucho la niebla a 2 metros pero veías ese velociraptor y decías joder que bien hecho está yo porque no tengo esto en mi consola incluso hay gente que defendía que claro que como era ambiental claro como tener la niebla a 2 metros te salía un dinosaurio de repente en la cara y te pegabas un susto luego cuando jugabas en PC pues o en las versiones estas remasterizadas que han salido claro ya te quitas la niebla y ya ves venir el dinosaurio desde lejos pero en Nintendo 64 te salía nada a 2 metros en la cara si 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 pero era increíble y después ya pues como siempre estaba el momento de comparar versiones me acuerdo comparar los dos Resident Evil el sonido de uno y el sonido de otro y ahí le hacía bastante sangre era curioso porque es verdad que las mismas peleas que podemos ver a día de hoy en un foro o en Twitter o en redes sociales se repetían pero de una manera mucho más jocosa y amistosa porque era de cara a cara a ver tu versión de Doom a ver tu versión de no sé qué y las comparabas con una consola o en PC o en otra y te dabas cuenta de que había veras obras de ingeniería para incluir un juego o meterlo en un cartucho en Nintendo 64 pero era era maravilloso y de hecho siempre y defenderé una y otra vez que el mando de Nintendo 64 me pareció uno de los mandos más curiosos y más inusualmente cómodos pese a lo que se pueda a lo que se ha dicho muchas veces de la historia me encantaban los cuernecicos del mando de la consola de Nintendo y aunque se habla Alberto ahora pues lo de siempre de que si la resolución que si los frames que si este juego va a 1080p en Play 4 a 900p en One ya en la época de la primera Playstation ya se hablaba de esto de cierta manera porque la versión de Tomb Raider por ejemplo era mucho mejor la de Playstation 1 que la de Saturn y estas cosas ya se iban sabiendo luego por ejemplo en los tiempos de Playstation 2 y Gamecube pues Playstation 2 era la menos potente de las tres realmente aunque la más exitosa exactamente demuestra que la historia de las consolas nunca la más potente ha sido la que ha vencido en esa generación tenemos ahí el ejemplo de Wii también y por ejemplo Resident Evil 4 en Gamecube que yo tuve la increíble fortuna de poder tener ese juego en su lanzamiento era tan impactante visualmente y jugablemente también Resident Evil 4 era mira hablando de los juegos que más nos han impactado en nuestra vida casi de los últimos 20 años de los pocos que me han impactado de esa manera como jugar a Resident Evil 4 en su momento era un juego simplemente alucinante y luego salió un port para Playstation 2 como un año año y pico y medio después que era el que pudieron jugar mis amigos y yo veía eso y decía pero que la pasaste juegos y le faltan aquí le faltan plantas le falta de todo las texturas eran muy básicas o sea que no es no es algo totalmente reciente lo de andar fijándonos en los gráficos ya por aquella época existen las comparaciones del mismo juego la versión de Gamecube la versión de Xbox empezó a nacer todo esto de hecho Jorge ahora que comentas esto de las comparaciones y demás recuerdo en su momento que uno de los videojuegos que más me impactó a nivel audiovisual fue el primer Splinter Cell en la Xbox de Microsoft que me parecía una verdadera locura eso de que utilizara la luz y la oscuridad para influir de forma directa la jugabilidad como imaginaba entornos oscuros y jugaba con los juegos de luces me parecía una verdadera locura y una de las cosas que más me gustaba era utilizar las gafas de visión nocturna o las termales y aparte del creerme un poco Predator o Depredador era muy curioso ver como en la versión de PS2 todos estos efectos se perdían o eran muy 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 básicos y era como decir pero vamos a ver entiendo que hayáis hecho malabares para incluirlos en la consola pero es que no tienen nada que ver y ahí te dabas cuenta de que había versiones y obviamente versiones es que era muy potente la primera Xbox era un consolón espectacular pues yo antes de que Enrique pueda decir algo ya sabéis muchos la historia de cómo me enamoró la primera no la primera la primera que os la tenían mis amigos pero yo nunca la tuve sino la 360 esa fue mi primera consola un poco entre comillas de nueva generación y el juego Gears of War que fue al revés o sea primero vi el juego y dije yo no puedo pasar sin jugar a esto y entonces es cuando Rubén me dijo pues te llevas el pack te llevas el juego y te llevas la consola porque fue quien me lo vendió y desde entonces bueno pues no he parado y podría decir títulos donde muchos coincidiríamos lugares comunes pero si tengo que destacar uno y siempre lo diré será ese primer Gears of War de hecho ahora tengo que decir que sigo disfrutando no igual que la primera vez porque es imposible recuperar esa esa ilusión o ese primer impacto pero esta nueva versión en 4K con 60 frames me está dejando loco y sigo disfrutándolo o al menos recuperando parte de aquello que se había perdido por el camino con unas entregas que tampoco añadían mucho Enrique pues bueno como veo que no lo habéis mencionado y hay que mencionarlo aunque los consoleros lo disfrutaron un poquito más tarde yo voy a sacar a colación la saga Half Life que no lo hemos dicho y en PC fue súper importante por todo lo que lo que delimitó ya no solo con la primera parte que es un poco más anterior del final de los 90 sino con la secuela que llegó secuela segunda parte y última parte lanzada hasta la fecha por desgracia fue un título súper relevante en PC que como digo más tarde terminó teniendo versión en consola y que demostró por un lado que Valve podía seguir haciendo juegos para un jugador con narrativa y por otro lado que el tema de los mods y los juegos online con Counter Strike y demás seguía completamente vigente y por aquella fecha todavía el tema de eSports como lo conocemos ahora bueno existía pero no al nivel de ahora o sea no al nivel de llenar estadios y demás entonces yo creo que Gordon Freeman se merece todo mi respeto fue uno de los juegos que más bueno fue no de hecho es uno de los juegos que más me marcó que más aprecio le tengo una saga que suelo rejugar de vez en cuando por todo el universo que planteaba y una saga que por desgracia pues todos sabemos cómo ha terminado la historia o bueno no sabemos si se ha escrito el último capítulo en algún momento vuelve a poder sorprendernos ojalá que lo haga es que enrique en esos años de repente los juegos de tiros dieron un cambio hacia la aventura y es que revolucionaron e inventaron géneros que han llegado hasta nuestros días yo recuerdo jugar Deus Ex el primero en aquella época y igual uno de los juegos que más me han impactado en mi vida porque era tan inmersivo tantas posibilidades o sea te metías ahí y perdías la noción del tiempo de una manera que me ha pasado muy pocas veces y fue aquella época dorada de eso de que salían de repente y dijeron la perspectiva en primera persona está muy bien para pegar tiros pero se puede hacer algo más que pegar tiros vamos a crear aventuras de acción y es eso Deus Ex Half-Life fueron juegos que cambiaron el género para siempre pues esto es todo ponemos la música ya banda al radio oyentes ahora es vuestro turno dije al principio que me encantaría que esto se hubiese podido hacer en directo y hubiésemos metido vuestras participaciones directamente a riesgo de lo que eso pueda suponer pero también ahí está el riesgo y la alegría la motivación el reto y contadnos que eso se os da muy bien contadnos cuáles han sido vuestras principales consolas con qué comenzasteis cuál es el primer recuerdo que tenéis de videojuegos de consolas las primeras experiencias fue en vuestra casa en la del vecino en la de una novia como decía como decía Alfonso bueno no decía exactamente eso pero bueno tenía recuerdos atrapados ahí también así que nos encantaría que pudieseis contarnos todas esas historias que no dejan de ser historias añoranzas y bueno hemos dicho que está de moda el mirar la vista hacia atrás pero yo creo que nunca ha dejado de estar de moda porque de ahí se viven muchos o se hacen muchos negocios precisamente con nuestros recuerdos ¿no? como somos de impulsivos cuando vemos algo que nos llama la atención porque nos trae recuerdos de hace muchos años y decimos esto lo tenemos que tener sí o sí y tampoco nos lo planteamos de otra manera bueno pues a partir de aquí cerramos la paredeta de este programa especial el primero del 2018 tendremos alguno más y nos encantará que incluso nos podáis dar alguna pista de qué temas que puedan tener cierto recorrido no cinco minutos si son muchos cortos o hacemos uno de debates cortos pero si tenéis alguno que queráis que podemos hablar aquí o tocar a pesar de que lo hayáis puesto en el 2017 que vete tú a saber dónde están después de cientos y cientos de comentarios ponedlo de nuevo por favor somos así de vagos Rubén no ha estado hoy supongo que la próxima semana sí quién sabe esta es como un huevo kinder tiene una sorpresa y no sabemos nunca qué contiene así que vamos a despedir uno a uno a todos los que han participado en este programa de viejunos como diría alguno o simplemente de recuerdos batallitas de los videojuegos de todos los tiempos empezamos por Sara Borondo muchísimas gracias Sara un besazo y hasta la próxima semana pues nada como siempre ha sido un placer estar aquí nos vemos la semana que viene adiós adiós Alfonso Arribas pues nada un saludo y un placer rememorar viejas épocas nunca está de más gracias Alfonso Enrique García gracias nada nos vemos la semana que viene y yo te voy a proponer que no lo hemos dicho que en otro programa que hagamos así de rollo alternativo confesemos nuestros pecados videojueguiles esos juegos a los que no nos gustaría reconocer que hemos jugado o fetiches o cosas raras uy eso no sé cuánto puede durar pero antes de hacer ese programa tenemos que anunciarlo para que nos podamos nutrir mucho de los comentarios de los oyentes y entre todos hacer un programazo ¿te parece? vale pues apúntatelo por ahí Enrique gracias y hasta la próxima semana adiós y Alberto González quieres hacer una pregunta para los próximos siete días ¿te apetece? al hilo de esto yo creo que la mejor pregunta es esa ¿no? ¿cuál es vuestro mejor recuerdo o cuál ha sido el momento más importante en vuestras vidas relacionado con los videojuegos? ¿en qué momento empezasteis a jugar? ¿vuestra primera consola? ¿vuestro primer PC? yo creo que sería la perfecta ¿verdad? estupendo pues quedamos así Alberto un abrazo compañero hasta la semana que viene José voy a guardar partidas de la memoria en un momentito luego me la pasas por correo o correo postal y Jorge Cano ¿qué te ha parecido el programa que nos hemos marcado? pues muy bien a mí me encanta hablar de batallitas ya tengo una edad que ya me empezó a ser el abuelo y me gusta contar aquí experiencias pasadas y de todas maneras es que me podía haber tirado ocho horas hablando de movidas porque claro una vida de videojuegos de treinta años jugando videojuegos tengo tantas anécdotas y tantas cosas que contar y tantos juegos que me han marcado y que he disfrutado que bueno así un poco un repaso por encima si hay algún juego que no se ha mencionado o consola o lo que sea que nadie se enfade porque bueno esto tampoco era cuestión de tirarse aquí horas y horas y si ha gustado pues se puede volver a repetir esta experiencia y hacer algo parecido otro día hablando de que ya tienes una edad felicidades con un poco de retraso que fue hace unas semanas tu cumpleaños así que hasta dentro de siete días pues gracias y hasta la semana que viene y yo me despido saludos de José de la Fuente un placer a ver si alguien me contesta o me comenta o recuerda lo del autobús ese doble de Philips que flipábamos todos y lo vemos ahora y nos echamos la mano a la cabeza pero entonces lo cabía y nos gustaba muchísimo ha sido un placer ojalá lleguen muchos programas pero ya sabéis que la actualidad el día a día no nos va a permitir hacer todas las veces que queramos pero ahí está el reto también a ver colarlo de vez en cuando en algún programita adiós y y y y y y y y y Gracias.